Hola señor, que os quiero, vengo en busca de su dinero Ponga las manos arriba y prestenle mucha atención Mi familia no tiene trabajo y yo trabajar no quiero Por eso póngale dinero en esta bolsa, por favor Señor, que os quiero, que os quiero Señor, que os quiero, que os quiero Yo no quise hacerle daño, solo que antes, que en el primero Quiero llevarle el video, que todo este salto grabo Y según un día puedo, espero en la vida Tengan mucha suerte, si consigo este dinero Voy a venir, señor, traer Señor, que os quiero, que os quiero Señor, que os quiero, que os quiero Señor, que os quiero No le gusta la gente, estoy haciendo Señor, que os quiero, yo trabajar Yo quiero Ey, ey, ey Muy buen viernes, Cosest Dream Territorio autónomo de la ciudad de Buenos Aires, Argentina Capital mundial de la atención social y sede oficial de la guerra civil 2024 Otra semana adentro Otra semana vivos Los felicito Son lo mejor de la especie Son un ejemplo de darwinismo 11, 71, 13, 50 Y 4, 51 Ya casi es mitad de año Así nomás Así que lo que no hicieron hasta ahora Ya está Se acabó Fracaso Ah, Juanano ¿Cómo llegas a... ¿Cómo te trata el viernes? Después de... De una semana muy intensa, ¿no? Bien, 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 bien La verdad que bien Decidió estar súper destruido, pero no Hacés... Dejá de empezar Siete horas de transmisión continua Hacés Siete horas... Sí Siete horas al aire Siete horas al aire Tres programas diferentes Y todos te reclaman Todos te tironean Todos te celan Estás en tu momento, Juanano Sí, perdón, estaba comiendo Eh, no, comé tranquilo, papá Debes el desayuno No, pero bien, bien, bien Pensé que iba a estar más hecho pija, pero... La verdad que estás impecable La llevo bien ¿Que el fin de... ¿Hacés alguna? ¿Tenés alguna de tus locas fiestas? Hoy tengo que ir a pasar música Sí, al Sal Díaz Ah, muy bien A la fiesta de un amigo Muy bien Están invitados Que tengan ganas de venir Eh... Y la cumbia que te parió Si quieres sacar entradas También están invitados Por supuesto ¿Cuándo, cómo y dos? Más live en el 2 de agosto El viernes en el Matienzo Ahí está Cumbia El que ya vino ya sabe Y el que no vino venga Porque está buena No, las cumbias con las que abrís los viernes Eh... Yo ya veía el chat Y la gente... Por eso, si le gusta eso Está cambiando el mate por el Fernet Ya mismo No quiero... No quiero abrir el Porro Time Pero... Eh, un poquito Frío con sol, viernes Si no tienen responsabilidad Yo no dije nada, eh Yo no dije nada Son adultos responsables Pero... Yo también estoy bastante arriba Como para que sea... ¿Te digo la verdad? Estoy bien descansado No sé qué pasó No, no nos debemos haber esmerado tanto Sí Me parece Hay algo en el agua Sí Es obvio Hay algo en el agua Sí Nos pusieron litio en el agua Nos pusieron agua en el agua ¿Eh? Hay agua en el agua Estamos en Caballeros En vivo ¿Cuál es el Christman? Buen día ¿Cómo están? Esta es mi cara Por si no se acordaban Ha recuperado Sí Su mirada característica Le hemos dicho Por ahora Adiós A la Jane Daredevil A la Bad Jane ¿Sabés qué siento? Que me viene del otro lado Tipo que se contagia Pues te tocas La puta madre Venga, la andando a la mesa JR El verdadero Juan Rojo Buenos días No tengo conjuntivitis Pero Vean mis ojos Y Vean cómo estoy, boludo Y bueno Me bañé todo No puede ser Sí Y bueno Vas a ir despertándote 11 de la mañana Hoy vamos a chequear A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana Vamos a chequear Los ojos de Juan Rojo Minuto a minuto Traje garotos ¿Trajo garotos? Sí Traje garotos Dije no En Brasil soy un goma Si traigo garotos Y después me contaba Soy más goma Si no traigo garotos Claro Traje garotos Es casi consumo irónico Sí Trajiste de verdad O fuiste al supermercado Ayer a la tarde Y dijiste Me olvidé de los pibes No, dice Están Son distintos además Los garotos de acá Que los de Brasil Están brasileños Dice garotices Y me gusta Y me gusta que dice Alto M Azúcar adicionado Y gordura saturada Me gusta Yo soy un gordo saturado Yo soy un gordo saturado Así que Son 100% De hecho tienen los golpes Porque el vuelo Estuvo medio No me digas ¿Te da miedo volar? Me da mucho miedo Muchísimo miedo Después se me fue el miedo Y ahora que se me fue el miedo Me estoy subiendo aviones Que tienen muchas turbulencias Claro Así que vuelve el miedo De a poquito Siempre Desde que me subo al avión Hasta que me bajo Digo Esto se va a caer O sea Viajo con ese pensamiento Igual no es tan malo Viste No, es como Ya estás en ese Y decís Una verga Es una pelota Es lo que voy a decir Pero desde que Al momento en que Entregué el último libro Fue como Bueno, ahora me puedo Morir en paz Claro Bueno Eso es sentirse realizado Dice Ey, yo no puedo morir Antes mi miedo Era me muero Y no hice nada Y ahora es como Voy a dejar cuatro libritos No, no Salvo El problema no es morir No es morir en paz Morir en un avión Es la Es tipo de las peores Formas de morir ever No hay pa O sea Yo le tengo Mucha, mucha fobia A volar Mucha A nivel Sí, sí Lloro Llanto Papelones Eh ¿Llorás en el avión? Desde que descubrí Los ansiolíticos No Ah Pero El dramamine O sea, lo mismo en la vida Eh, lloro Tengo ataques de tipo Eh, llanto Qué pesada Insoportable Una mina grande además Es como Grande Cuando entra avión No decís Uh, hay un bebé Decís Uh, hay una Jane Hubo un vuelo Que tuve un ataque De llanto Que tuve que Despertar a mi novio Tipo Sí, mirá Ayuda Acá me bajo Eh, y lo que a mí me hago No me da miedo morirme Me da miedo morir De una forma tan espantosa Habría que Habría que indagar en eso Si alguna vez de chiquita Viste a tu papá Y era azafato O algo así No es muy complejo O sea, es una Es horrible Cuando es una muerte Que no es tipo Pum, te morí Fin Claro No te das cuenta A mí lo que me da miedo Es ese momento En el cual El avión Tipo empieza Claro A hacer Y tipo Bueno Me voy a morir Y nada que pueda hacer Al respecto Claro Bien O sea, para vos No es un medio irracional No es una fobia No entendés Cómo los otros No tienen miedo No se están dando cuenta Exactamente Cada vez que te subís al avión Decís Esto es cualquiera Estoy viajando A 1200 kilómetros por hora En una silla en el cielo En una silla en el cielo A 100.000 metros de altura A 10.000 metros de altura Decís No, boludo Decimos en el aire Claro, ¿qué estoy haciendo acá? Carado ¿Quién está manejando todo esto? ¿Quién maneja todo esto? Uno dice Ah, bueno, esto está bien Pero uno conoce boludos en la vida Entre torre de control Igual decir que en general Los pilotos tienen Son Vos lo ves Y decís Sí, está bien Este tipo tiene que manejar un avión No, tiene una pinta de putañeros Todo Y bueno Y bueno Eso es un nombre que resuelve Superhot Quiero estar a cargo de un Que maneja un avión Que hace un asado Y que te opera del corazón Sí Putanero Fuma puche putanero Alguien que No tenga noción Que no tenga noción Del peligro De nada Que no le importe nada Un hombre es peligro Se ayunan whisky Fuman un pucho Se garchan una azafata ¿Te acuerdan de De la peli de Denzel Washington? Que empieza Que él se levante De una habitación de hotel Hecho re contra Happy No la vi La tengo que ver Y arranca la peli Y ves que el chabón se le va Es un chabón que se levanta Qué sé yo O sea Pero hecho pija Pero pija Se pone el uniforme Y es piloto de avión Morudo Se sube al avión Bueno Al avión Subi Es el que lo pone de panza Y como que Hace una maniobra Que salva A millones de personas Un juicio Porque tipo Ya estabas re drogado Sí pero hice todo bien Estabas drogado Pero hice todo bien Si estuviese drogado Podría hacer esto 11-71-13-54-51 Pueden ser fobias Miedos irracionales O cosas que te salen bien drogado Y por supuesto Lo mejor detrás de cámara El equipo fuerte Es el Team Blender Lo mejor de la industria nacional De sus caprichos Y de su entretenimiento Estaremos en vivo Hasta las 13 horas En Arroba Estos Blender Porque Guilla Aquino No se vende Pero caray Que escucho ofertas Supremos Supremos Amigos Enemigos Qué espectacular Poneme el chat Hoy ya Por viernes Tenemos que estar En comunidad ¿Todo esto Sabemos algo de Galia? Se está poniendo Linda Para su entrega de diploma Ah Es hoy Pero ¿Lo tiene hasta ahora? No, no Lo tiene creo que después Ah Pero claro Viene preparado O sea Vamos a ver una Galia Diploma Con la skin De recibir diploma La verdadera socióloga Diploma de socióloga Oye Todo lo que dijo Hasta ahora Es retroactivo Ahora tiene el diploma Y puede Exactamente Todo fue real Sí Sí, sí, sí Ahora esto queda Todo validado ¿Vos le habías propuesto Que lo Lo enmarcar Y lo pusiera acá? Sí Absolutamente ¿Al lado de tu antepasado? No, no Al lado de mi antepasado No, porque no Mi antepasado no se toca Pero lo pueden poner Ahí al lado de la pizarra Si quiero Como para validar su práctica Como los médicos ¿Vos tenés tu diploma? No, me voy a ir a buscarlo Pero no hacen entrega Cada tanto No, no No, porque SICO Tiene demasiadas graduadas Todas mujeres Eh ¿Qué fenómeno? Hay ¿Qué hay ahí? ¿Por qué son todas mujeres? Eh Me parece que es un Es una cosa medio de mujer No sé cómo explicarlo De una forma no binaria Es como maestra jardinera Sí Para adultos Para adultos No seas boludo Sacate eso de la boca Anda a dormir Despertate No, hay algo de un interés Por la mente humana Y por qué sé yo Que los hombres no tienen Intrínseca a la sensibilidad femenina Yo voy a ser honesto Cada vez que elegíte la pregunta Siempre elijo una mujer Ni en pedo iría a analizarme con un hombre ¿Sentirías muy juzgado? No, siento que diría Che, estoy tomando mucho Uh, qué suerte que lo dijiste, boludo Vamos, ¿tomamos la birra? Eh, sí, somos muchas Muchas mujeres Eh Muchos chicos gays también Eh, bueno Que son varones Y Eh, muy pocos varones Heterosexuales Eh Que tenés dos tipos Unos mega sensibles Almas así Sí, claro O hay uno por cabada Dos Eh, que son tinchardos Que quieren ser psicólogo deportivo Esos son Esos son los mejores Esos son Godine Godine Qué buen personaje ese, boludo Yo gustaba de esos Que eran tipo dos Claro Y bueno, eran también Y ni eran lindos en realidad No, pero No había más En la oferta Caen con el termo De su club Vestidos medio de deporte Voy a decir Vos tenés una gana de ser No te dio para ser futbolista Pero Tenés un poco más De interés teórico Por lo cual te interesa algo más Que ser director técnico Que es medio Querés estar en el vestuario también, ¿no? Sí Querés estar en Ya que no vas a jugar Además me imagino En el mundo del fútbol Claro Me imagino que Por ejemplo Con el personaje de Dibu Martínez Que es uno de los primeros Futbolistas argentinos Abiertamente psicoanalizados Y que habla muy bien Del psicoanálisis Me imagino que Va a haber muchos Muchos jóvenes Que tal vez se metan en eso Y decir Yo quiero ser el psicólogo Del Dibu Martínez ¿Por qué no? Es bueno Es bueno River tenía una psicóloga Era una neuróloga psiquiatra Muy importante La doctora Rossi Creo que había crecido Que fue muy clave O dicen que fue muy clave En los éxitos de Gallardo Porque tenían todos unos sistemas Como que ponían a los jugadores Como con unos lentes de visión De realidad virtual Y tenían como que agarrar puntos Como que desarrollaban mucho Los reflejos de los jugadores Solo en River podés tener Es la cosa más Auschwitz Que escuché en mi vida Sí, podés tener Ese acceso además A la realidad virtual En ferro Qué verga vas a hacer Porre, gordo Pateá, boludo Están barradas De las canchas Pero es un ladrillo Pateá, te dije Pelotudo No, y también hay algo Que es a lo que Hablamos mucho de Y también por eso Las mujeres Vengos a mi ley también Que es la dinámica Del cuidado Las mujeres En general Hay una tendencia más Que te importa Cuidar al otro Que el otro esté bien Pasa Pasa, pasa Bueno, pero me gustaría Que caigas acá algún día Con el diploma, ¿no? También para chequear Todo lo que está diciendo En el programa Y que es Porque, o sea Yo lo doy por sentado No sé No me consta inmediatamente Que es O sea, te creo de palabra Y no creo que ¿Por qué mentiría ser psicóloga? Nadie nunca lo hizo En la historia de este país Sí Justamente No sé Porque ahí sería Como una cosa Lo tengo que ir a buscar Lo tengo que ir a buscar Lo que nunca voy a hacer Es tener matrícula Eso te voy a decir ¿No vas a sacar la matrícula o no? No, porque me la piden La primera cagada que me mando Es decir Saquen la matrícula Ah, yo quiero decir No tengo Lo de la matrícula Lo tenés que hacer Claro Yo pensé que te lo daban Con el título No Porque además Vos podés ser psicóloga O psicólogo Trabajar de aplicar Lo que aprendiste Pero no necesariamente Que te quiera una matrícula O sea, la matrícula Es para que tu firma Valga algo Básicamente Claro Vos no querés Que valga nada Tu firma No, porque Es un peligro Y mejor que no tenga Sin matrícula No podés hacer clínica No podés hacer clínica Supongo que tampoco Bueno, no podés hacer pericias Ni un montón de otras cuestiones O sea Podés hacer stream Podés hacer streamer One stream Juanita Rímolo Juanita Rímolo Grande la Rímolo Igual la Rímolo También decía que era médica Yo tengo el meme La Rímolo Lo uso mucho Que se dice Licenciada en terapias alternativas Médica, psiquiatra Psicoanalista Y en caso de entregar Diplomas Que se haya sola Era todo En un living Es buenísimo Es como cuando Vota Aptara Y es la casa de Luis Ventura Sí Los manatíes De la pileta de Luis Ventura Che, pará, pará, pará Que queremos estar nominados Y ganar un martes No, es un crack Acabó Acá preguntan si somos No puedo ser de todos Al mismo tiempo O soy de Axel Kicillof O soy de Javier Milei O soy de Mañito Te pagan todos O soy de Mañito Ensobrado de miedo O soy un capo O soy un capo Y la recontra vi, eh Y está bien Pagan de todos Tengo tres canillas acá Qué bien Qué cantidad de guitarra Toda, pa, bienvenidos A 2024 Me parece que hay una fuerte Contradicción En verlo De una forma tan determinante Y al mismo tiempo No darse cuenta De que si lo ves de forma Sería muy contradictorio Que Clarín Y los libertarios Te paguen a la vez Porque no son términos Claro, claro Pero bueno La vida Igual no sabemos Y no preguntamos Lo más importante A veces no hay que preguntar No hay que preguntar No hay que preguntar Si nos compró Clarín Y etcétera ¿Ah, sí? Sí ¿Por qué? Ayer me llamó la atención Que en el chat Había gente Que no tengo muy vista El chat Acusándonos de ser Amigos de Clarín Y etcétera Somos re amigos de Clarín Mi novio trabaja en Clarín Por lo cual yo soy muy amiga de Clarín Porque paga Las cosas que yo como Son inglesas a Manu Jove Trabaja también Para el grupo Clarín Y va a venir acá A las once de la mañana La verdad que ahora que pienso Somos un poco Con el grupo Clarín Somos medio Ya más un poco Sí Gracias Héctor No, Pelota Dividida Es una coproducción De Blender y Olé Claro Pero eso Bueno ¡Oh! ¡Oh! Mi cabeza va a estallar Todas las semanas Nos paga alguien distinto Sí El video nueve Quizás explica un poco Lo que está pasando A ver Evidentemente Rebord habrá entendido Que Que sus jefes Hicieron una alianza Con Clarín Y le tiene que tirar a Saro O capaz que nos tira hace rato Porque ya una vez tiró Una vez tiró Una vez tiró A mí pobre igual me da pena Hablan de cosas que no sé A mí me da pena Por Rebord que siempre cae Es el primero que cae En la volteada Porque nosotros Es el conocido Nosotros no saben ni el nombre Nosotros mal que mal salimos Y listo Pero Rebord Es el primero al que van Pedí perdón Rebord Es el Puching Hablando de deportes Miren lo que traje ¡No! Lo que compré en el viaje ¡No! Lo vi Qué bien que estuviste ¡Sí! No, pa, perdón A ver Mirá, mirá que buena Ay, la puta madre ¿Podés creer que tenía un silbato En la tote bag Y lo saqué hoy a la mañana A la concha de la loda Digo ¿Qué tenías un silbato? Porque yo acá tengo Todas las cosas locas, locas En mi tote bag Pero cada tanto Te voy a sacarlas Porque digo, che El silbato no lo estoy usando nunca Mirá Mirá lo que tenía Che, qué lindas que son, eh Son muy buenas Ay, son postas para anotar Anotás ahí todo En qué minuto Sancionaste a qué jugador Equipe 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 Equipe, se llama ¿Tiene inclusivo? Poker ¿Me puedo quedar esto? Obvio Siento que puede ser algo que Un recurso que puedo gastar En 20 minutos Es que Y me gustaría Yo dije, con esto hacemos 20 Lo vi, dije 20 minutos de programa Por dos reales Hermosura Gracias, gracias A la gente de Olé ¿Por qué trajo a Juan? Está comprado por Olé No, olvídate A mí me paga Manieto Directamente ¿Hay alguien que está comprado por Olé En este medio? Sí, claramente Yo Cuatro rojo Creo que era obvio No, me parece que además también hay una pelea entre Azaro y Reborn que remonta a viejos tiempos ¿Se acuerdan? Azaro fue creo que uno de los primeros invitados de esta temporada Creo que fue el primero O el primero, si no me equivoco Ah, ¿por qué se habían peleado? Justamente Y algo había dicho Nunca supimos bien A veces hay una comidilla entre programas que A uno le chupa un huevo Sí, sí, sí Además me parece que Reborn Me digo que ningunea ese lado Sí, sí, sí Pero bueno, son dos productos Que tal vez salen a la misma hora Ah Viste, no sé No sé Compiten No sé Ah Si venía por ese lado igual No voy a explicar mucho En realidad igual me parece que se empezaron peleando cuando no salían en el mismo horario Así que no Se la veían venir Y Duca está enojado con vos porque una vez le dijiste que tenía que ir Porque una vez le dije cuando estamos haciendo el especial elecciones que teníamos 200 invitados Le digo Duca por favor te pido Hace media hora que estás Te tenemos que despedir La censura Estabas protegiendo a Macri Creo que es obvio Sí, era obvio que estaba protegiendo a Macri Y la culpa de todo esto Ellos igual la reviven, ¿no? El loco y el cubano Como que es medio Tendría que conducir con A mí me encanta Con un coso de metálico Sí Yo fui y la pasé bárbaro La verdad que es un programa Es un programa Y los dos son muy copados Y la producción es muy copada Azaro es divino Yo con el que más hablé en tu momento en el Roscapaluso Fue con Azaro Y me pareció un tipo muy... ¿Qué pasó? ¿Querés abrir más la boca para bostezar, Julio? ¿Qué pasó ayer? ¿Qué...? No, porque hay un límite O sea... Perdón Yo sé que no estás... Yo sé que la cámara no te está tomando Pero yo sí veo esto Perdón El problema es que es contagioso Claro, sí No, eh... ¿Qué pasó? Dormí muy mal Sí, claramente Dormí muy mal Vengo durmiendo mal toda la semana ¿A qué se lo adjudicas? No, no tengo ni idea No sé Ah, no te importa además Ya fue No, no le ponga la luz No le ponga la luz Mirá Duermo mal Arriba El traje de los magios Entonces yo sé El traje de los magios Tiene una mancha Que estoy tratando de sacar Es la mancha de Homero Sí, hasta que no esté lavado No lo voy a traer Porque Pablo no se puede poner Un traje todo manchado No se lo merece ¿Una mancha de qué tiene el traje de los magios? Es un traje que yo jamás usé Quiero aclarar que es un traje que yo no usé Lo encontré en un lugar Y fue como Esto me va a servir Me lo quedé Y está ahí guardado Y cuando lo fui a buscar ayer Estaba muy manchado Sí, básicamente En el chat me dicen Guille, no le hables así a Juli Habla bien Acá la gente es muy sensible Por cómo nos hablamos Sí Todo lo consideran un ataque No, no sé Vengo durmiendo mal Y sé que me viene Que se está acumulando Y que probablemente mañana Ah, bueno Hablando de dormir No, no, no Alguien va a buscar No, no Aplauso No, no La diplomada Dalia Moldavsky Estás preciosa, Dalia No, tuve tres crisis de outfit antes de No, elegiste el mejor Valió la pena la crisis Sí, sí No, mirá, mirá Hot No La crisis la paga en los capitalistas No, no, no Sexualizala Sexualizala Ya mismo Ya mismo sexualizala No, qué lucaso Olés muy bien Te puesto que fuera muy rico Qué lucaso No, estás divina, Dalia La verdad que La mejor socióloga del país Y la más bella ¿Por qué no venís así todos los... Eh, nena Eh, nena Pero me di cuenta inmediatamente Me di cuenta inmediatamente ¿Por qué no venís así todos los... Me di cuenta inmediatamente Si puedo Muy bien Voy a hacer eso Eh, no, hoy a la noche vamos a ir a cenar con mi novio Y probablemente no hagan nada todo el fin de semana Es lo que me van a hacer Muy bien Dormir todo el fin de y ver pelis Es fin de mes y va a ser mucho frío Especialmente el domingo Por eso, día de pelis Voy a ver Godzilla Eh, ¿a qué hora tenés la entrega de diploma, Galía? A las 14 Ah, muy, muy pegadito esto Claro, por eso Porque vos preguntabas por qué vengo así más seguido Porque tengo que llegar a 10 y media si vengo así Claro Bueno O sea O sea Si quieren negociamos Si eran 20 minutos La diferencia El pelo mojado a esto No me parece bien esta conversación Ella me hace pija todos los días que... Porque hay una gran sensibilidad porque... No, no, no me siento para nada ofendida Y si fuera al revés No me siento para nada ofendida No me siento para nada ofendida No No, a mí me encantaría venir más arreglada De hecho, fui empeorándome a medida que pasó el año Viste, me venías arreglándome Y es como que uno... Se deja estar, yo también Y bueno, la rutina Se deja estar Pero vos estás siempre bien vestido Con el pelito Tuki Sí Tuki, Tuki Vos también te seguís maquillando Primer día Primer día Sin ser Steve Wonders Recuperó Recuperó la vista Recuperé la vista Recuperé Qué lindo cuando los personajes recuperan la vista Bueno Y la memoria ¡Oh! ¿Escucharon que la hermana del Rey Carlos perdió la memoria? No estaba al tanto Me lo contaron ayer Tuvo un accidente y perdió la memoria Se olvidó de todo No puede ser Espectacular No puede ser que pase en la vida Es increíble Es como vos decías Las bombas ¿Viste? Que no hay bombas en la vida real Claro, bueno No hay pérdida de memoria Ah, bueno, bueno, bueno No, 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 no Pará, pará, pará ¿Qué está pasando? ¿Es un capítulo de reunión? Hubo una que llegó más tarde que yo No, no, bueno Y no tiene una entrega de diplomas ¿Cómo estás, Luli? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud? Bien, bien No excelente, pero estoy bien ¿Qué pasó, Luli? Y me agarró, no sé, vómitos Te intoxicaste No sé si es intoxicación Puede ser que sea algo más El seis dedos Emocional No, no hay seis dedos Ah, el hijo que tienen ellos No, no sé si algo Sí Yo nací con seis dedos O sea, yo pienso lo que almoce ese día Y no me da asco ¿No es? No es que me quedas queada No escucho nada ¿Cómo? Está sin retorno Perdida Déjenle un lugar a Luli Bueno, podés estar ahí medio perdida Si querés, Luli Podés tener un rato ahí De la rúa ahí atrás ¿Qué? Qué lindo Qué lindo que a poco fue llegando Toda la familia La verdad que se organizaron bien Con las entradas Todo Allá le dan seis dedos Pero la concha de tu madre Uno más hijo de puta que el otro Vos abriste la puerta de los seis dedos Usá la tarjeta Usá la tarjeta Sí, nací con seis dedos, Jane No sé qué programa estás viendo Jamás se me viene escuchando Es lore de primera temporada Los pies o las manos ¿Ves las cicatrices? Estas Me tuvieron que amputar dedos ¿Te amputaron un dedubi? ¡Boludo! Dos dedubis ¿Dos? No, pero pará, pará, pará Es increíble lo que me estás contando A ver si se llega, a ver ¿Eran dedos formados o eran como... Muñita Me gusta que se vayan actualizando Muñita Me parece espectacular No se llega a leer Después... Sí, nací concedido Me lo sacaron a los cuatro años No, mentira Me lo sacaron al toque Hago siempre el mismo chiste Pero sí, es verdad que se lo sacaron Pero al toque Como una circuncisión Con los que nacen con cola Claro Bueno, y mi hermanita Laura Nació con seis deditos Pero los pies Tenía como un montón de deditos Es como una tendencia genética A nacer con... Tienen más... Los Aquino tienen más dedos Tenemos más dedos Mi papá tiene como... El pulgar del pie Es como... Es como gordo Y como que tiene dos uñas Claro, por lo cual Realmente hay una... Cuando iba a la playa Enterraba el pie en la arena Todos los veranos decía Este año me opero Este año me opero Se acabó Nunca lo hizo Nunca lo hizo Pero por eso Cada vez que Luri vomita Se viene el seis dedos Seis dedos No sabemos qué puede tener repetido La loca loca genética De los Aquino ¿Qué es? Un gen... Un gen recesivo Un gen B No Un gen recesivo Siempre son recesivos No hay genes progresivos No, es el recesivo que aparece No, es dominante Porque si lo tuvo tu papá Con dos... Pero empezó ahí Hasta lo que yo sé Bueno, sacando... Pero lo tuvieron Sacando el... El abuelo Alfonso Que tenía dos cabezas Era un tipo ra Era un tipo ra Era un tipo ra Era muy sesudo Pasa que era sesudo Le íbamos a ver sospechado En el momento que esto podía pasar Sí, que esto podía fallar Bueno 1171-1354-51 Manía de miedo Fobias Deformidades Y cosas que hacen bien drogados Hola It's Porro Time Cortando cuadraditos colores Saludos Blender Saludos Bienvenidos Y gracias por estar ahí Del otro lado En este viernes Encantador Full Team ¿Porro Time dijo? No, no Sí No, no Ahí se me reizó Escúchame Vos tiraste consigna Pero no tiraste Lo que teníamos que decir Antes de la consigna Que era Lo que estamos sorteando ¡Claro! Olvídense de todo Soy un boludo Olvídense Vamos con eso Es buena la consigna Que tiraste Es amplia quizás Pero no por eso mala Pero tendríamos que decir Qué es lo que se van a llevar Si consideramos que su respuesta A nuestra consigna Hay un premio Claro Hay premio Espectacular ¿Y cuál es el premio? El premio es Un par de entradas ¿Es un par o dos pares? Un par en principio, ¿no? Sí, vamos a ver Dos pares Dos pares Bueno Yo los hago entrar Yo los hago entrar Llámenme a mí Dos pares que hay aquí Llámenme a Mándenme un DM al Instagram Y yo voy a estar muy atento A todo Yo voy a estar atento a todo Bueno En principio Un par Y si nos ponemos golosos Dos pares De entradas Para Avenida Karaoke El Karaoke de Elisa Sánchez Sábado 6 de julio En La Paz Arriba Más información En arroba Avenida Karaoke Yo fui Avenida Karaoke Al Karaoke de Elisa Sánchez Le dijiste que es genial Y realmente Lo recomiendo Como experiencia terapéutica Casi te diría Es literalmente La experiencia De Ni en Pedro lo hago Ni en Pedro lo hago Ni en Pedro lo hago Al tercer grupo Que ves Pasar a cantar Cristian Castro Decís Lo puedo hacer mejor Totalmente Lo puedo hacer mejor Lo puedo hacer mejor Totalmente El mejor participante Que yo he visto Es Juan Rufo Que lo vi Antes de conocerlo Por Blender Lo conociste como cantante Vos a Rufo Lo conocí como actor De Karaoke Claro Tanto labios compartidos De Maná Y fue quizá El mejor de todos Los que había pasado Esa noche Qué hombre La verdad que sí Somos los Karaoke Son buenos A mí me gustaría Sí, sí La verdad que sería Algo lindo Para hacer así Como Como para la moral Del equipo Además para redimirnos Del Karaoke Del 25 de mayo No hay nada que redimir Claro Fue bárbaro Fue canon E increíble Yo la pasé bárbaro Para mí tendría Cuando vamos al corte Tendríamos que ir Con los temitas Del Karaoke Sí, sí Nosotros tres cantando Shakira Galia con Antopane Vos con Rufo Era, de verdad Tenemos videoclips Sí, son básicamente Un videoclip Un videoclip del 2006 Era exactamente así ¿Se acuerdan de que Había dos personas Bailando en el espacio? Ay Unos españoles Cantaban No me acuerdo No sé Pero con los vestidos No No, que salta el copyright Lo está haciendo tan bien Que va a saltar el copyright No, pero es verdad Con los vestuarios Del 25 de mayo Estás por lo menos Para un Everybody Bien Tenemos entradas Para Venir a Karaoke Un par de entradas Sábado 6 de julio Top, top, top El evento Porque también ves A todas las estrellas Del stream nacional Claro Te vas a encontrar A todos tus ídolos Básicamente Claro Y nos podés desafiar Y decirles Mirá que como canto yo Mucho mejor Gastón Edul Claro Están todos ahí Todos ahí Todos ahí metidos Ahí está Ahí está el flyer Un hermoso flyer Un lugar muy lindo Que es La Pasa Arriba Es bárbaro La Pasa Arriba Tiene esa terracita divina Donde la gente sale a fumar Están Jackie Rose ahí abajo Claro Es un flyer de invierno Por eso Está su cero Un oso polar Está su cero Con el mate Está Oscar con su bufandita Te has puesto Oscar Ay, qué tierno Bueno Bueno A ver, hola Ese es Oscar, ¿no? Hola Soy el Orzuelo De Juanita Y estoy triste Porque nadie se despidió de mí Como debían Y yo solamente cumplí Una función evolutiva En la vida de Juanita Y bueno Les mando un saludo Los quiero mucho Ay, medio cosa Entendemos que el Orzuelo Era chileno Y está claramente imitando A Alberto Fernández Claro, sí, sí, sí Es muy bueno Pero está medio como El saludo del pobre Orzuelo Está triste Yo sé que estás más cómoda vos Pero me da medio como No te vayas Orzuelo Siento que el Orzuelo Se está yendo con un palito Como una bolsita Sí, sí, como el Chavo No te vayas Orzuelo El Chavo por Ratero Adiós Ratero Adiós Orzuelo Bien, para dar las entradas Ya que tenemos Tan buenos imitadores Tenemos este catálogo De gente creativa En el Supremo Catálogo Atención Albertos Atención Adornis Y atención Robot del Futro Lo que quieran Cántenos un poquito ¿No? Ay, me gusta Cántenos un poquito Me parece que Ahí está la justicia Vamos a dárselo Al talento real Alguien que Porque también esa gente Va a venir a decir Che, yo soy de Escucho Ofertas Y que nos deje bien Pero entonces Solo pueden mandar imitaciones No, pueden también cantar En Ser Humano Real Pero, digo A veces te da un poco de pudor Te pones la máscara de Alberto Y haces cuatro años de presidencia Y ahí decís Hay gente mucho más indigna que yo Claro 1171-1350-451 Será un viernes de karaoke Karaoke telefónico Nada más Karaoke Es que está en la partecita No manden audio de dos minutos Igual si tienen dos minutos Y está bien hecho Y está bien hecho Y vale la pena Mamá y papá Tienen que tener la misma línea en casa Tenés razón El bebé Entiende cosas El bebé no entiende nada Seis dedos está como Al final me puedo subir a la mesa ¿Al final me cortan los dedos? ¿O qué mierda? Tienes seis dedos Puede tres subir los tres No 1170-1270-1270 Estoy subiendo Estrellas Dime las putas detrás No Ok Bueno Tenés que cantar Pero fue Se cree que no hay gente que cante bien eso Pero di un paso adelante La vara está tan baja Fue el primero Fue rápido y fue el primero Después pasalo Sorete No me hagas la de siempre Pará 1171-1354-51 Tenemos una pila Una pila de información De un montón de cosas Que yo no vi Porque la verdad Para qué las voy a ver Si me voy a enterar acá Nunca veo lo que mandan Después en el programa Yo mandé un video De una canción de Batmichuay Lo único que manda el grupo Muy bien Muy bueno Esa es mi aporte Está bien ¿La querés ver? Me mandan mucho Casi todos los links Están cubiertos por ustedes dos Que mandan mucho link Mandan todo Link de Twitter Mañana de links Sí, mañana Nunca no me voy a reír Pensando en ese Porque es verdad Hay una sobredosis de links Entonces ya en un momento A veces incluso Mandamos los mismos Yo a veces mando uno Después Darío Manda el mismo Todo el tiempo Mandan los mismos O sea Los links Son Hay Tres Tres veces el mismo link Eso es real Me gustaría decir Que tenemos todos Una cabeza parecida Lo cierto es que hay Un solo cereal repartido Entre todos Todos tenemos Los parecidos Es uno Yo me trato de fijar A veces elimino Mensaje cuando veo Que está repetido Ay que linda Que linda esa humildad Tengo mucha humildad Para La humildad Que me pone De rodillas Es increíble Una humildad Soy un capo Lo humilde que soy Dios lo tenga la gloria Me voy a Me voy a meter Antes porque En breve viene Manu Jove Que anoche estuvo Diputados Con toda la cobertura De La ley La ley Basic 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 Instinct Eso será en minutos Nada más Antes de meterme en eso Voy un poco por el mundo Porque ayer fue el debate Presidencial De los Estados Unidos De Norteamérica Y caray que está loco Ese país Siempre los viernes Nos toca cubrir A Biden Gaga Si no pero Es como fue en mitad Biden Gaga Super Gaga Y Trump Diciendo Cualquier cosa Claro Lo primero que se le venía A la mente Lo decía Y eso Eso fue el debate Lo vi muy sólido A Trump En Twitter En Twitter Alguien dijo Que es muy injusto Lo que le pasa a Biden Porque Trump Le tocó El tipo de demencia Que te hace muy violento Gritar muy fuerte Y a Biden Le tocó la demencia Medio volver a ser un bebé Entonces La verdad que es muy injusto Es como un A mí Trump parece más cuerdo Es como un nene De tres años Pegándole un bebé Claro Es como Es canalizar bien tu locura Sí Bueno Es la que te toca También claro Uno no puede elegir Para que el lado le pega Si quieren evitar eso Ya saben Voy a arrancar con el 13 En el que Biden habla No se preocupen Si no entienden inglés Nadie entiende Lo que dijo De lo que hable Biden Y remata a Trump Diciendo La verdad No sé qué carajo dijo Buenísimo De verdad Parece Ahí va Ay no Me pone muy A mí también La verdad me angustia Parece que no No se inyectó la cocaína En el ano No Biden Sí Sí Quizás no le pegó Al Si fuera el presidente De la potencia Más hija de puta Del planeta Me daría lástima Sí, claro Ese fue el titular De Pasa que igual Todos son O sea Todos Candidatos a ser Presidentes De la potencia Tenés que elegir Tenés que elegir ¿No tiene uno mejor? Tenés que elegir Qué candidato Del complejo militar Industrial Quieres votar Se quieren No hay algo mejor No hay buenos candidatos Eso es lo mejor Mirá, mirá la tapa Just sad So sad Vieron que hay como un índice Que dice Quién el público Cree que va a ganar La elección Y venía muy parejo Entre Trump y Biden De hecho se pasaban Por puntitos Qué sé yo Y ayer tipo hizo Cayó mucho Pero se separó Brutalmente Pero porque uno prefiere Tener un presidente Hijo de puta Un presidente no apto O no Es lo que decidimos El año pasado nosotros Es el dilema Alberto Fernández Queremos un presidente Poderoso Es la trampa La trampa Es la trampa Bueno Como decía Juan Rocco Ya que es el presidente De una potencia Maligna y mundial ¿Nos podemos seguir riendo De un viejo senil? Sí Muy bien Vamos con el 14 Biden se pierde De nuevo Con el COVID Con el COVID Con el COVID Con el COVID Con el todo Con el que tenemos que hacer Con el... Si... 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 Si finalmente Tengan los 10 años A Trump Lo lamento Es más shanky Que la cheeseburger Es realmente la cosa más... Es la cosa más shanky Que hay Realmente está 70% hecho de cheddar Para mí Su cara Su cara De Estados Unidos Y naranja La mes A Donald Trump Y tiene gusto a Dorito Sí Sin lugar a dudas Duerme en polvo de Dorito En polvo ese Que le da poderes sexuales Vale Ay, grá En este programa Pasa muy seguido A nosotros Pasa muy seguido Que de repente Empezamos a disociar Sí Pero es un disociamiento Sin víctimas Porque al fin y al cabo No le hacemos mal a nadie No vamos a gobernar a nadie En cambio Cuando lo hace Biden It's sad So sad 15 A ver A verlo Acá Biden Sácame, sácame Es una vergüenza Lo que ha ocurrido En nuestro país En los últimos cuatro años Es algo increíble A países exterior Eliminar Los beneficios Seguro social Se puso como mal Mientras disociaba Él tiene la razón En la manera Que terminó Se angustió Mira, mira Que la final Se angustió Es algo increíble Se duerme Cuando te abandona El lateral ¿Qué está pensando? No, no sé Amiga Quizás se traslada A otro mundo ¿Se acuerdan del Trailer Coaster? El videojuego Que tiene un parque Diversiones adentro De la cabeza A Biden Y se va ahí O está jugando Subway Surfers Subway Surfers Que era cosas Me gusta que las conversaciones Que tienen Los yanguises ¿Por qué no armaron Un sucesor? Y es como Bienvenido a América Latina 1.0 Tengo un sucesor De Biden Que es Por supuesto No sé si están Al tanto De Gavin Newsom ¿Quién es? El gobernador De California ¿Cómo sabés? No, estoy muy metido Estoy muy metido Gary Busey O está muy metida Juli con el insomnio Y ya está Juli está full Hay declaraciones Hay declaraciones En el que vota Biden Pero ya dicen Como Bueno Si Biden Se mumifica Yo estoy Para salir A la cancha ¿Es democrático No, no No, no Mirá la cara De presidente Garca Es Bradley Cooper Es Bradley Cooper Viejo Podemos 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 Escuchar El video Pero con audio Esta vez Si, por favor ¿Vas a ser El siguiente Nomín democrático No, no Nuestro nominista Es Joe Biden Estoy esperando A votar En el noviembre Va a ser Nuestro nominista Porque sabes Que todos Están hablando De ti Como un nominista Gracias Este ya es El próximo Este No, no Este Este es malo Este trabaja Para vos Lo que dicen Que solo Biden Puede renunciar A su candidatura El partido No lo puede Remover Obviamente Ahí está Y están todos Los demócratas Diciendo Por favor Igual es gracioso ¿Está tiempo? Es Michael Douglas ¿No lo cuenta ahora? Boludo Dale Es presidente Hace cuatro años No, por favor Bájenlo a un buen candidato ¿Está tiempo de bajarse? Se puede bajar el Pero están a tiempo De poner otro candidato Demócrata Si, si Si él se baja Y como la ley Lo permite Es Michael Douglas Pero bueno Es que ese Es una caricatura De lo que harías Del presidente De los Estados Unidos Este se sube Este se sube A un F100 Y te baja A los aliens El solo El solo El solo te mata A los aliens Deberíamos votar todos Sí Es rijo O sea, perdón Es injusto Si acabamos a dolarizar Inminentemente Totalmente ¿Por qué no podemos votar Nosotros Igual por ahí No deberíamos tener El mismo peso Que un ciudadano norteamericano No, no, está bien Medio voto Sí, o poner De 10 a 1 No, tener Una opinión no vinculante No vinculante Pero que se sepa La misma cantidad Que un adicto a fentanilo Un argentino Exactamente O un yanqui O un yanqui Básico Que no se droga Pero es Claro No son particularmente brillantes Un personaje de GTA Claro Como lo mismo El mismo peso Que un personaje de GTA Vamos votar lo mismo Que un NPC del GTA Me encanta esa idea Me parece que tiene mucho sentido Y como dice DJ Más si dolarizamos Pues si lo realizamos Básicamente Vamos a estar dependiendo De las decisiones que tomen Con su moneda Prefiero que sea el fachero Que el viejo acá El fachero Pero el fachero Tiene una pinta de malo Pero el fachero Sube mucho las tasas de interés Pero tiene un pelazo La tiraba Lo peor es que Es muy probable Que se hace Ya está Si Es 100% así Excelente La mejor analista nacional Del país No tenemos el video Me parece Pero un descendiente De Kennedy Armó su propio debate No se si ubican eso Era uno vivo No se muero en todos Es esa familia Es un JFK Junior Nunca se cuáles son Mañana les subo al ascensor El ascensor pegado Sí se cae Tendría que haber Un destino final De los Kennedy Tenés Conor Kennedy Que salió con Taylor Pero hay otro Creo que si el papá Taylor pasó por Realmente no deja títere con cabeza Es la Marilyn Monroe Es la Marilyn Monroe De esta época Marilyn Monroe salió con Kennedy Con Joe Di Maggio Con Einstein Con Einstein Con el escritor Hemingway No el otro El del teatro Sí Miller Artur Miller Artur Miller Artur Miller Era bien feo Sí Bueno Pero por eso pasó Las grandes mentes Ella solo salió con feos igual O sea Marilyn Monroe Si ves tipo El historial que tiene Joe Di Maggio No era feo Sí Dale Es que para mí No es mentira Lo de Einstein Estaba ahí Estoy en la página El viejito mordió Estoy en la página Un atitudito Con el viejito Estoy en la página Quora.com Einstein Le hizo ver los Quora Es peor que Viajó pregunta Y uno puso ¿Qué pasó entre Marilyn Monroe Y Albert Einstein Y le responden Absolutamente nada ¿Quién? Nunca se conocieron Roberto Einstein Le miró los protones Sí Es relativo Es relativo Le hizo la relatividad especial Sí, se conocieron Y hicieron JFK era muy hot Y JFK era hot Sí, cabeceando balas Sí, también Sí Sí Qué cosa Y cómo corre Jackie No, no Va a agarrar el La mujer más cariñosa Todavía no puedo armar ¡Ah! ¡Está muerto! No, no Pero si Se murió Pero está No chequeó dos veces Fue tipo Che, le habrá pegado En el hombro Adiós Me voy a coger Me voy a coger un griego Ahora van a ver Ah, Dios santo El único tipo que labura En este país Está en esta mesa Sí, ya es hora Es hora de darle paso Al hombre que El único hombre que agarra la pala Hoy por hoy En la República Argentina La única persona que trabaja Es como cuando a Marge la meten en la cárcel Y todo Springfield colapsa Porque por alguna razón Todo giraba en torno a aquella El pastel ese Damas y caballeros Es la mesa Manu Joven Un aplauso Hasta largo La pregunta de lo laboral Por supuesto Sí Largas sesiones Ah, claro Es verdad Sí Los mitos acerca World Choice of Wars De la cocaína Por supuesto Has estado en Diputados anoche Te vi en el móvil De Hay algo ahí Robert ¿Cómo estuvo ¿Cómo estuvo eso? Estuvo como bastante Tranquilo Porque estaba todo De hecho Tanto es así Que me dediqué por ejemplo A ver el problema De Mauro Sieta Mientras se daba el debate Claro Porque estaba todo medio cantado Respecto a cómo iba a salir Había algunas dudas Que finalmente no fueron tales Sobre algunos De los capítulos Que estaban revisados Como ganancias O bienes personales Pero finalmente Todo se dio como Yo empecé a darme cuenta Que estaba todo dado Cuando llega Prácticamente La primera plana Del gobierno A diputados Primero llegó Karina Millet Y después llegó Franco Franco ¿A qué vino? Vino a negociar No, no Vino a celebrar Dijo Franco Abiertamente En Ondia De los periodistas Dije bueno Ya está Bueno, perdón Tengo imágenes De, perdón Manu Te voy a ir interrumpiendo Todo el tiempo Esto es lo que hago A lo que me dedico El 4 Tengo Karina Millet Imágenes de Karina Millet Ahí en el Congreso Que ahí está Ahí está ese momento En el que llega Siempre cerca de Lule Menem y Sharif Menem Qué bien vestida está Sharif Sharif Menem Este es Lule El que está Es el liso Primer plano Primo de Martín Menem Primo segundo Y el atrás de Karina Que estaba por ahí Es Sharif Menem Sobrino Entra como una reina Qué nombre Sharif Está para matar unos Decí que aman a los perrubios Está para matar unos dálmatas Ella Sí Bueno, puede Es Medio cruel Sí Está medio cruel Mirá Si cayera con una boquilla Y un cigarrito Me gustó la cartera Ese es mi comentario Muy bien Es muy bien, Juan Y muy respetuoso Gracias Yo le te supo De la investidura Del jefe Está bueno Bueno, hablando de hacer tortas Y manejar un país, ¿no? Caray Todo gira en torno a alguien Sí En el gobierno por lo menos Porque es un poco así como funciona ¿Cuáles eran las dudas de ayer Que al final no la fueron? Ganancias Y bienes personales no tanto Sobre todo ganancias Bueno, hubo una duda Que estaba clarísimo Que no iba a salir Que era una modificación De impositiva Básicamente Darle al gobierno La potestad de eliminar Los regímenes impositivos Con exenciones Tierra del fuego Cuando hablamos de esto Todos pensamos en tierra del fuego Y en lo que pasa ahí Con las empresas De tecnología Bueno, esto Tenía que conseguirse Dos tercios Para que se dé de baja De hecho Incluso el gobierno Lo votó Pero tampoco quería tanto Que se dé de baja Claro No estaban dos tercios Hay intereses De por medio Y hay acuerdos Políticos también Como que los senadores Tierra del fuego Pablo Blanco El que muchos habló De la Unión Cívica Radical Acompañó En el Senado Fue clave para que eso pase Bueno, los senadores Tierra del fuego Lo que dice básicamente No nos toques Nuestra vaca lechera Que es básicamente Lo que pasa con la tecnología Tierra del fuego Y esa exenciones positivas Eso se sabía que no salía No salió Se necesitaba dos tercios Y después ganancias Que había ruido Porque los patagónicos Incluso los del PRO Que son aliados Votaban en contra Como efectivamente votaron Pero aparecieron Algunos apoyos Inesperados Que no estaban tan previstos De Unión por la Patria Hubo, ¿no? De Unión por la Patria Exactamente Muy sobre la fecha Se acordó De hecho Había un quilombo Si no salía ganancias Había un quilombo en puerta Que es que masa Cuando hace Primero A través de un decreto Que no se puede decretar En materia impositiva Digamos Es algo que Me acuerdo Me acuerdo A través de un decreto Saca el impuesto a las ganancias Y después manda El proyecto de ley Hubo una ventana De casi tres meses En realidad cuatro Que llegó a estar Abarcado El pagar o no pagar Ese impuesto En el que no se pagó Los trabajadores Que estaban alcanzados No pagaron impuesto a las ganancias Pero todavía no estaba El proyecto de ley ¿Qué pasó? En esos cuatro meses Básicamente no había definición Entonces lo que estaba pasando Era que todos esos trabajadores Alcanzados por ganancias Le estaban debiendo guita Al Estado, al fisco Si no se había una ley Esta ley contemplaba eso Y lo que hizo fue Digamos Pero las leyes No suelen ser retroactivas No, es que claro Por eso la ley De cuando empieza a sancionarse El que corría Cuando ya había proyecto A partir del primero de enero No abarcaba de octubre A noviembre A diciembre Había un limbo ahí Había un limbo Efectivamente Entonces Y esta ley Eximió del pago de ganancias A aquellos que no pagaron En esa ventana Si no salía esto Iba a haber ese quilombo Que te empezaba a retener ganancias Digamos con retroactivo Y te Pero digo También Tiene sentido que haya gente En unión por la patria Por ejemplo Que banque el impuesto a las ganancias Porque si tenés una línea De la economía Más heterodoxa Y creés en la distribución De ingresos En teoría El impuesto a las ganancias Es un impuesto Progresivo Tiene sentido Sobre todo Porque el impuesto a las ganancias Es coparticipable Y los legisladores Representan a las provincias Y las provincias Reciben Amén de lo que De lo que aporten al tesoro Reciben Prácticamente en partes Iguales ganancias Para muchas Es muy importante Provincias que no aportan tanto Y que reciben más De lo que aportan En esa comparación Bueno Pero en las provincias Patagónicas Es medio al revés Y aparte Las provincias patagónicas Es un costo de vida más alto Ahí también Hubo una Una cagada Digamos En cuanto a lo que pasó En el Senado Porque como en el Senado Se rechazó La opción del Senado Representaba Un piso más alto Para ganancias Un piso especial Para ganancias Subía el 22% En vez de 1.800.000 Bruto Que es lo que se va a empezar A pagar Eran 2.200.000 O sea Se levantaba el piso Para la Patagonia Eso no se aprobó Y ahora Se tuvo que retrotraer A lo que había salido De diputados Que no tenía eso Igual Ya dijeron ayer muchos Que lo van a judicializar En particular Los patagónicos Lo van a judicializar O sea Van a presentar en la justicia ¿Cuál es el argumento? Que no fue aprobado Por las dos cámaras El artículo 81 De la Constitución Dice claramente Para que algo Sea Tenga carácter de ley Tiene que ser aprobado Por las dos cámaras Esto por el Senado No fue aprobado Es una interpretación Lo que dicen es Che rompe el sistema bicameral Que nosotros tenemos El poder legislativo Funciona así El tema es que Más allá de Como todo lo judicial Es materia interpretativa Venado tuerto Que te dice Che para mí no es Automáticamente se traba Y no se puede Claro Es muy fácil que se trabe Es muy fácil que se trabe Ahora efectivamente Ok Entiendo que El piso es Se bajó un poco el piso O sea Pagas a partir de menos plata Pero Lo que decían muchos Es que Está escalonado De forma tal Que pagas menos De lo que se pagaba antes Exacto Es más progresivo Digamos esto que decía Gali recién Acá tengo un cuadrito Un poco para tener claro Porque estuve estudiando Pero venía a este programa Por supuesto Además tuviste que estudiar De economía Para venir acá ¿Podés creer? El periodo que no hay No sabe nada Si no mentiras Era lo mismo Nosotros estamos de viernes El público está fumando porro Todo lo que no hice Además para desayuno Porque vine sin dormir demasiado Ay amigo Otra vez Pero ¿A qué hora se votó esto? Se votó una y media Casi dos de la mañana Dos menos cuarto Y después Para cómo fue La sesión siguió Porque había un proyecto De declaración De repudio De lo que había pasado En Bolivia Pero como que No importaba demasiado Pero igual había que Pero no salían Igual había que repudiar Y vos estás esperando Que los diputados salgan Para preguntarle por ¿Y salió lo del repudio? Sí, sí salió Dos y pico de la mañana Ya sin demasiada Tensión de nadie Hicieron Los que estaban ahí Y no mucho más Pero sí Efectivamente Vos Para tener una idea Con Si vos cobras en bruto O sea En manos son Más o menos Un millón y medio Un millón novecientos en bruto Un palo y medio en mano La retención Es solamente el 5% ¿Qué sería? ¿Cuánto es el 5%? Sería el 5% Acá tengo la retención exacta 12.854 Es lo que te sacan Bueno Es poco Es poco para esos sueldos Y empieza a crecer En esa escala A punto de dar Que si vos ganás Cinco millones en mano Te sacan casi un palo Nuevecientas lucas O sea Es Ahí empieza Y hay un artículo puntual Que limita La cuestión de las horas extras Porque lo que pasaba Con el impuesto a las ganancias Antes era que Mucha gente En blanco Por supuesto Estamos hablando De una porción de la sociedad ¿No? Claro, sí Claro, claro O sea Somos los tres justices Claro Es la que más cobra Pero es la que está en blanco Y la que está en blanco Y le pagan las horas extras Como corresponde Que se extingan De una vez Así dejamos de diferenciar Y hablamos todos Ahí medio Yo no sé A qué porcentaje Le estoy hablando Cuando le estamos hablando Estamos hablando De impuesto a las ganancias Pónerle ¿Qué porcentaje Por ejemplo De nuestra audiencia Se ve afectada? Ah, bueno ¿Cuál? 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 El 1% Con suerte Pero por ejemplo Un profesor universitario Para ganancias Un profesor universitario Que tiene una exclusiva Por ejemplo En la UBA Me parece que está Alcanzado por ganancias Y está muy lejos De ser un millonario Hablar los empleados Quien trabaja en un banco Por ejemplo La Corpo No te digo El dueño del banco Por supuesto El que te tiene No, no Un bancario Sí, sí El bancario Que pretende todos Trabajar el Estado En ciertas escalas también Están alcanzados por ganancias Para mí Encuesta en el chat ¿A cuáles de ustedes? ¿Pagas ganancias? ¿Pagas ganancias? Sí, mejor Esa encuesta es más simple Si no tenés experiencia en esto Si deberían pagar ganancias Si no la pagan Porque va en impuestos Mi encuesta es Disculpen ¿A cuáles de ustedes Podrían votar? Por favor Si esta vez Ganancias les afecta Claro Ese Bueno Como el que le ponen Google Al buscador Por favor Búscame Google Podría buscarme Gracias Gracias Aprendan a googlear Hijos de puta Ni googlear Y también subieron El piso De bienes personales Así es Que había mucho reclamo ayer Con esta idea Che A los trabajadores Clase media Empleados en definitiva Porque son laburantes Más allá del sueldo que cobren Le estás reteniendo Algo que hasta recién No le retenías Y a los Que tienen un patrimonio importante Le estás perdonando Un poco más la vida Digamos Le estás corriendo Obvio Obvio Lo de ganancias Lo de Perdón Lo de bienes personales Bueno es coherente Igual con este gobierno Deliberar De impuestos a los ricos Estos dos argumentos Estos dos artículos Tienen como argumento central Recaudar El gobierno necesita recaudar Guita Pero no estás recaudando menos Si subís el piso De bienes personales Lo que pasa De bienes personales El piso estaba en 27 millones O sea tu patrimonio total 27 millones de pesos Ojo Tu patrimonio total Patrimonio total 27 millones de pesos Empezabas a pagar Ojo Patrimonio total incluido Si vos tenés una casa Por ejemplo Pero cuando hablamos de una casa Un departamento de afuera Es valor fiscal No es valor real No es el que vos ves En la inmobiliaria El valor tasado Del catastro Ah bueno pará Pero 27 millones de pesos 27 mil dólares Vamos calculando De un patrimonio total No es Pérez con Panc Está clarísimo Vos pensá también Que un departamento Tasado en 50 mil dólares 55 millones de pesos Ponele En realidad El valor fiscal Es 7, 8 millones Ah ok Para tener una referencia Y aparte Tarda mucho más En actualizarse Siempre Lo suben a 100 Ese piso Que estaba en 27 Vos a partir Que tenés 100 millones De pesos de patrimonio Empezás a pagar El impuesto De bienes personales Pero eso no ayuda A recaudar más Bueno ¿Cuál es el argumento Del gobierno? Por lo menos ¿Qué plantea el gobierno? Al mismo tiempo Salió que ya estaba aprobado Y ni siquiera se puso Sobre la mesa En esta discusión de ayer El blanqueo Vos podés blanquear Hasta 100 mil dólares Vos tenés 100 mil dólares Abajo del colchón O afuera del país O lo que sea Los podés blanquear Mientras lo metas En la economía argentina No te cobramos un mango Estás bien con blanquear Lo que pasa Es que si vos blanqueas Ponele que 100 mil dólares Lo que dice el gobierno Automáticamente Estás quebrando Ese piso De 27 millones de pesos Entonces no me sirve Un blanqueo O sea Hago un blanqueo En el que te voy a cobrar Un impuesto inmediatamente Entonces nadie va a querer blanquear Porque la idea de blanquear Es no pagar impuestos Es el argumento del gobierno Bueno Todos los gobiernos Que hicieron blanqueos Hasta acá Que fueron absolutamente todos En general ofrecen Una serie de beneficios impositivos No es que no pagas impuestos Pero te dicen Blanquea Y te recorto Todas las multas Que te haría O todo lo que deberías Estar pagando Por no haber blanqueado Esa guita Y así todos No suelen ser muy exitosos ¿No? Y es una frase que repitió En todos estos seis meses de debate Mike Pichetto El MVP para mí De la sesión Por lo menos en términos Entretenimiento público Porque el mal humor siempre garpa Una frase que repitió siempre es Es como un vaso de agua Un blanqueo y una moratoria No se le niega a nadie Dice siempre Pichetto A ningún gobierno Hay que negarle blanqueo y la moratoria Porque todo lo pido Yo creo que está en el kit De herramientas De cualquier gobierno Que necesita dólares De hecho Tengo un videito de Pichetto A ver Hay un video Uy Ahí está Antes de la reforma del 94 Que los senadores Eran elegidos Por la legislatura Se deja de hablar Presidente Si no me Me molesta eso Escúchame Usted pidió el silencio Y está hablando No me da bola 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 Lo que sostengo Es que la legislatura ¿Cómo está el doctor ¿Cómo está el doctor Glock? Aparte es como Ayer está en modo Glock Si era café o Glock Ayer era en modo Glock Ayer estaba más lado del Glock Aparte se lo ve con Bueno un tipo que todavía Estuvo en el senado Estar en diputados Se lo ve con una bronca Porque son dos mundos Como que te manden Que te manden a Kinder Es como un grande Que descendió Y está ahí puteándolos a todos Como loco Hay algo de eso Hay algo de eso Es el que más los jagapeos A todos Su frase histórica Ya a esta altura histórica Hace seis meses Pero dejen de aplaudir No sean pelotudos Cuando Le decía lo nuevito Digamos de la cámara Lo que le debe encantar Tengo el video 6 De Loredo Debe ser como Lo debe revancar Personaje Espectacular de la política Solamente unas reflexiones finales Nosotros Está claro a esta altura Que no queremos Integrar su gobierno Presidente No nos Pobre Llame un poco de pena No sé que No sé que les causa gracia No queremos integrar su gobierno Es increíble Es increíble De Loredo Full esquizo Y ese Todo el radicalismo Es como Le voto todo Pero no soy parte De tu gobierno El personaje Con No él en particular Más lo memean Es Rafa Gorgori Estoy feliz y enojado De Loredo en particular Igual es realmente increíble Ahora para mí Realmente increíble Se acuerdan que estuvo acá Pero para mí ahora Tendría que volver De Loredo Para realmente ¿Una vez? Es más jugoso Para mí es más jugoso ahora ¿Cuántas veces vamos a traer a De Loredo? Digámoslo siempre Que tenga una sección Que venga No me acuerdo si los conté Pero el día que De Loredo Estuvo acá Por la noche estuvo en TN Y pregunté ¿Cómo le vio la experiencia De streaming? Y me dice Oh, me puteaban en esa pantallita Me dijo Ay, no Pobrecito No habíamos puesto el chat Hombre sensible Ven por eso No le podemos en chat a la gente Porque es cruel Incluso con gente Que les puede caer mal Es feo Es espectacular Se sentó Manu Se sentó Manu Manu se sentó Un segundo Y ya en el chat Están diciendo Son TN Chau Dale, andá a dar una vuelta En el stream Ya estás de vuelta No hay nada Todos son TN No hay nada que no sea TN Ese TN es malo Lo que yo le respondí A De Loredo Probablemente pase lo mismo En la tele Pero pasa que no tenés Claro Es que eso es lo que cambió Con el chat Es como que en la vida cotidiana Me veía algo que no le gustó Decía Ukeverga Y seguía su vida Que es tipo Ukeverga Para mí Para mí sería genial Traerlo a De Loredo A culpable o no Por ejemplo Y que hable Un montón Un montón A favor del personaje Y al final En la votación En contra Es fabuloso Che, tenemos videos De Milady De hoy a la mañana Esto es urgente posta Esto es urgente Próxima fase Declaraciones de hoy a la mañana Con laje estuvo En la nación más Con el que no suele ir Ah no Va poco Se animó Se animó Cuando tarda tanto la placa Es porque viene algo espectacular Sépanlo Viene algo increíble Ahora cuando va lo del aje Va en vivo No lo hace ir A la casa rosada Tiene más respeto al aje A la milady nueva Es que el aje es piloto de avión Es piloto de avión Claro Es lo que decíamos antes Sí Otro estatus Otro estatus Planteó lo que se viene En términos de nuevo proyecto de ley Quiero que le presten ya el nombre A ver En particular La nomenclatura de la próxima ley base Por decirlo de alguna manera La nomenclatura Y también le pegó de nuevo a Lula No se baja de ese ring Solo está profundizando Te quiero decir que Solo está profundizando Un profundizador serial a esta altura Sí Es un profundizador serial Y ellos se ven La semana que viene Tienen un encuentro Se cruzan Pero él está preparando todo Para que ese encuentro sea bien tenso Bien tenso Bien el límite Y es como cuando va a España Se dedica a putear al presidente de España Bueno es que está Tiene Juega ese juego De hecho Un mal invitado Mal invitado Sí No de hecho Él lo nombró a Pedro Sánchez O sea dijo que Cuando lo guardió a Lula Lo citó Pedro Sánchez Porque dijo que hizo como Pedro Sánchez A ver Pero acá te digo la cita exacta Acá Me gusta la cancioncita de buscar ¿Cómo? Carapachin Chin 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 Acá dice Dice Es una discusión tan chiquita Parece una discusión de criaturas De predilacentes Es el mismo mecanismo De Petro Y de Sánchez Dijo Petro es el El presidente de Colombia Con quien también tuvo este encuentro En donde le dijo Que era un Montonero asesino Etcétera Exguerrillero El presidente de Colombia Y dijo ¿No crees que Lula y Petro No hicieron cosas similares? En el caso de Lula Metiéndose activamente En la campaña electoral nuestra Sánchez también exigió Que se le pida disculpas Pero Petro también exigió Que se le pida disculpas Como que Todos hicieron lo mismo Según él Se metieron en la campaña Argentina Y después piden Piden que Pidas perdón Claro Y perdón Tuve un capítulo De Larry David De la vida Es como Cagada Ahora viene la parte Que la escena Que piden perdón La cagan pidiendo perdón Eso sale mal Eso sale mal Escala Es un poco así ¿Está lo de mi ley? A ver ¿Pensamos otro país? ¿Empieza otro país ahora Para el gobierno suyo? Qué lejos que están Primero hay que poner En contexto Qué es lo que Alguno huele mal Significa La aprobación De la ley base Sí Y lo que hemos hecho Hasta ahora No da el tiro de caja Que nosotros definimos Como la fase 1 Del gobierno Marvel Es Marvel Por un lado Hemos Pasado la reforma estructural Más grande De la historia argentina Que todos siempre La ley base Que pasó anoche Es un hito histórico Y monumental Para la historia argentina Primero porque es Cinco veces más grande Que la reforma Que hizo Menem No se cuenta Que solo él entiende Siendo que la reforma De Menem Era la reforma Más grande De la historia argentina Si a eso Le sumamos 12 veces más Vigente Eso significa Que Argentina Acaba de Poner en marcha 800 reformas Estructurales Esto significa Que Argentina En términos De libertad económica Va a escalar 90 puestos Argentina Empieza A aparecerse A países Como Alemania Italia Con lo cual Esto nos pone En un sendero De crecimiento A niveles De poder Cuadruplicar Nuestro PBI Per cápita Con lo que Implica eso En términos De reducción De pobres De indigentes Y aumentos Sustanciales En los niveles De vida Cuestión estructural Por otra parte Por otra parte También hemos Logrado Consolidar Lo que Nosotros Una de nuestras Principales Políticas Que fue El déficit Cero Básicamente Los números Buen degradé Tiene la AGM Me gusta mucho Lo que está pasando Ahí Y la polerita Se vistió Se vistió De Foucault Para siempre Toda persona Que se ponga Polera negra Será automáticamente Foucault Incluso Larry De Clyde Tiene un meme así La veaba Es importante Igual Sino que además Tenemos Las esperanzas De que los números Que van a terminar Dando El mes de Hay mucho texto Dejen ser presidente De la nación Ah no Ahí se quedó Tiene el mismo peluquero De Mónica Gutiérrez ¿No? Como el flequillo Te lo arranca Es un flequillo Medio flibar Usa los dientes Es un flequillo roto Se dice Habla bien Rocco Bueno Pero no escuchamos El nombre de la ley Mi ley Que la semana que viene Finalmente Se va a designar Asturce Negra Como ministro Ministro No sabemos de qué Desde regulaciones Y tanto es así Que O desde regulación Del estado Quizá sea el nombre formal Bueno Ministerio de la maldad Punto Y además Hay que armar un ministerio Para sacar ministerios Sí, totalmente Es buenísimo Es buenísimo Boludo La chica del estado ¿Y cómo salimos? Pues cavando Una secretaria De transformación del estado Y una secretaria De simplificación del estado No pueden unificarse Porque transformen Y simplifiquen Al mismo tiempo Dijo que Hay un nuevo proyecto De 100 leyes Que pretenden ser derogadas O modificadas O sea, 100 desregulaciones Nuevas Del desregulador serial Que es Sturzenegger Y que este paquete Se llama La ley Ojarasca ¿Cómo? La ley Ojarasca Ojarasca Y en La concha Esplayate de esto ¿Por qué ojarasca? Porque es correr Ojarasca De la economía ¿Qué quiere decir ojarasca? Ojarasca es como Lo que cae en el otoño Las hojitas Lo que está en el piso Lo que está en el piso Que está ahí Es lo más cercano Que tuvo algo de humano O sea, pensó ¿Qué palabra me puede hacer ver Menos hijo de mil putas? ¿Ojarasca? ¿La palabra? Bueno, no puede Ese es su problema Pero no Inmediatamente va a ser como Alguien viene de saco Y decís tragedia Decís, che Vendrá cosas Ojarasca Bueno No le sale muy bien Ese es su problema La ley Ojarasca Suena medio espineta además ¿Qué es espineteano? Es muy Es re pineta Es re Es re pineteano ¿Qué queremos Ojarasca? Barro tal vez Así que se viene la ley Ojarasca Con la Buena ley Buen nombre Y se viene Bueno, pero estamos En un contexto en el que se viene El pacto de mayo en julio También digamos Claro O sea que hay Hay un tema de branding Pero es argentina Siguiendo la tradición Del partido radical Que es conservador Y cosas por el estilo Cierto Sí, sí, sí Sí, una cuestión de branding Que revisar Terminamos de cerrar ¿Hay más de mi ley? Pacto de mayo A ver ¿Qué tenemos? A ver Qué grande Lo que va a implicar también Es una contracción de la base Entonces Tenemos que ver Digamos Cuando converjan Las tasas de inflación Qué niveles Acá me gusta más Cuando se pone más en modo Puma Que envisaje O sea cosa que Le estemos poniendo un freno A la economía Porque la estamos Ahogando monetariamente Y eso es la segunda fase No solo eso Además vienen más reformas estructurales Concretamente Digamos ahora La semana que viene Ya hacemos el nombramiento Del doctor Sturzenegger Lo primero que sacamos Es Vamos a sacar Lo que él llama La ley de hojarascas Que son un conjunto De regulaciones Que entorpecen El funcionamiento Del sistema económico Son 100 leyes Que se eliminan Pero que implican Más reformas estructurales Que 100 leyes Y Por otra parte En la medida Que los números fiscales Empiecen a A mejorar Como consecuencia Del rebote Digamos Argentina encontró Un piso Aproximadamente Entre el mes de marzo Y el mes de abril Cuando vos empezás A mirar Los indicadores Mes sobre mes Desestacionalizado Empiezan a dar muestra De una recuperación Los indicadores líderes Están mostrando Tazas positivas Y cuando tomás Los índices de difusión Están arriba Del 50% Bien Todas buenas señales Si Ahora lo que pasa También Se habló mucho Ayer en la cámara Tanto en los discursos Como cuando empezaban A salir los diputados Sobre todo Estos dialoguistas Aliados no aliados De lo que se le ríen Cuando dicen No formamos parte Del gobierno Pero lo que planteó Por ejemplo Pichetto En el discurso Más extenso Que tuvo Que es Bueno ya está No rompan más Las pelotas Básicamente No es que sí Bueno un poco Se trata de Tienen las famosas Herramientas Que tanto pidieron Ya está Tienen lo que necesitaste No te sirve más El argumento De la rata del Congreso El gobierno Va a encontrar La forma Por ejemplo Cuando se trata Alguna forma Alguna Algún cambio De la movilidad Jubilatoria Que se va a tratar En el Senado Y que probablemente Se apruebe en el Senado Y que probablemente Mi ley va Probablemente no Mi ley va a vetar Si sale Ya lo dijo así Bien pero la línea Argumental De no lo dejaron Hacer nada Con esto Empieza a caerse Por lo menos De hecho Hay quienes en el gobierno Si bien ayer festejaron Porque una ley Que tardó 6 meses Y la primera En combo son dos Pero la primera ley Del gobierno Es algo que Costó demasiado El gobierno tuvo que aprender O por lo menos Adaptarse bastante A la casta Entre comillas O negociar Tanto que digamos Repartió cargos En el Senado Repartió caja Y demás Ahora empieza Bueno Hacete cargo Y en el gobierno Están preocupados En algún punto Como bueno Ahora tenemos la pelota Nosotros Obvio Bueno Ahora ya están Ya pusieron Digamos El marco regulatorio Para hacer Todo lo que tenían Decían que iban a hacer Y ahora tienen que mostrar Resultados No lo decimos nosotros Lo dice El señor Me pongo semi de pie Eduardo Feynman En el 8 ¿No? A ver A ver Eduardo Habla de esto El Edu Sí A mí quiero que venga Edu Al programa También me encantaría Me encantaría Que me diga Roco Usted es un Borrero Roco Charuto En la encuesta de ganancias De 2.761 personas Solo el 22% Paga ganancias Es más de lo que esperaba Es más representativo Que la realidad Son todos darkas Entonces lo que nos escuchan No Para mí Están todos salvados Estamos hablando Del desil Más alto Que representa El 10% Apenas de la población Argentina O sea que Tenemos el doble Buen número Público ABC1 Que grande Palermo De la gente Que tiene su vida en blanco Como Doma Palermo Claro por supuesto Ahora no se van mal Los humildes Entonces El 22% Que paga ganancias No lo quiero más Haciendo Decirle a Comercial A ver si conseguimos Que venga Comercial ABC1 ABC1 Ahora esta encuesta Ahora esta encuesta Para Compré la entrada Para el teatro Claro Si son tan ABC1 Claro Si pagan ganancias ¿Por qué no compré La entrada para el teatro? Claro Bueno No me pedo Que se yo Uno puso Imaginate no pagar ganancias Ja 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 Como que no es algo bueno O sea entiendo No Igual Para presumir Pago impuestos Después hay un grueso Muy grueso Que ni siquiera está registrado De gente que gana plata Y digo Por arriba y por abajo Digo Por arriba Gente que evade Y etcétera Y por abajo Gente que ni siquiera está En el mundo del trabajo registrado En general Por arriba y por abajo Se toca muy seguido En muchas cuestiones Por arriba Alcoholismo No pagan impuestos Muchos hijos Promiscuidad Perros Hay muchos temas El esquema de los laburantes Básicamente Un tercio Y literalmente Vivo en tres Hay un tercio De sector privado En relación de dependencia Hay un tercio Estatal En relación de dependencia Hay un tercio De empleados en negro De lo declarado Por supuesto La tienda Declarado Según la encuesta Permanente Del INDEC Hace mes a mes Así más o menos Está dividido Y los informales Yo le estoy diciendo en negro Hay que dejar de decirle en negro La verdad Cada vez que decís Trabajadores en negro Hay gente Bien La economía morocha La economía morocha La economía morocha No va más Economía marrón Digiste que me ibas a decir más Esa palabra Soy la policía de la moral No me dejan el chip La policía de la moral La policía de la moral Y cada vez que decís empleo en negro Hay un mantero En once Detenido Porque vos formás parte Del racismo estructural Pero creo que no lo detienen Por su color de piel Si no porque está de rosca Dale Juanita Dale Juanita Dale Juanita Lo nombré a Jorge Macri Todo te tengo que explicar Lo nombré a Jorge Macri Y me acordé ayer Mientras la sesión era bastante Hablando de negros Es porque claro Posta Posta sonó así Che hablando de negro Jorge Macri No, no, no Este tipo tiene que ir a la noche A tener que hacer un móvil Con Johnny Viale Fue lo mejor Fue lo mejor No, no Fue tremendo No fue la asociación Que hice en mi cabeza Perdón boludo Me dejan todas las peles No, pero si le vengo a Rocco Sonó así En esta Esta vez te tengo que dar la derecha No es un ex abrupto tuyo No hice nada Yo no hice nada Me obligan Deja la pelota ahí Yo te voy a patear El arco solo Perdón El mestizo Macri El video de Macri Con su pareja Belén Ludeña Batata Membrillo Claro Sí Eso fue increíble Iconico Iconic Sí, aparece muy seguido Hoy de hecho apareció Uno de los temas En esta sesión aburrida Porque estaba digamos Decantado Cómo se iba a dar Los números y las votaciones Empezaba a aparecer algo Que es lo que va a ser El próximo ruido De la política No a nivel nacional Por supuesto Pero sí Va a tener implicancias Y va a tener proyecciones A nivel nacional Que es que Estamos a nada De que se rompa el PRO De que se rompa definitivamente El PRO ¿Qué hacemos los porteños? ¿Qué vamos a votar? No, pará Esto es muy importante Para esta ciudad Es como que se divorcian Nuestros padres Y de hecho ayer El PRO Digamos tiene dos líneas Hoy Más allá del larretismo Si es que acaso Existe corrido Mauricio Macri por un lado Patricia Bullrich por el otro Macri hoy es el presidente Del partido El jueves que viene En la asamblea del PRO Y lo que había sido El acuerdo previo Para que Macri sea El presidente del partido Y de hecho Uno de los vicepresidentes Es Damián Arabia Que responde a Bullrich Un diputado Ese tuitea, ¿no? Tuitea bastante Bueno Tuitea bastante Saludos a Damián Lo tengo visto Es un peludo iba a decir Sí, sí, sí Es un furro Lo que habían planteado Era, bueno Macri es el presidente del partido Bullrich es el presidente De la asamblea Ese era el acuerdo Una cuestión de formalidades Pero como para distribuirse Los espacios de poder Dentro del PRO El jueves es la asamblea Siempre la asamblea del PRO Que se hace Es una formalidad Se hace por un Zoom Se acuerdan del Zoom De Macri despertándose Se hace un Zoom Y no mucho más Una formalidad Listo, chao Todo de acuerdo Bueno Por primera vez Se va a hacer presencial ¿Por qué? Se va a usar Porque está picada Porque no la van a dejar A Bullrich que asuma Esa presidencia de la asamblea Por lo tanto Se rompe el acuerdo Por lo tanto Probablemente se rompa El bloque del PRO Hay muchos O hay muchos Del lado de Bullrich Que ayer se estaban Haciendo cargo de esto No frente a las cámaras Frente a los micrófonos Pero sí cuando bajaban Las cámaras Decían Sí, sí, no De hecho Hacen esto para que Bullrich No vaya Para que no fuerce La situación De ser la presidenta Y para que no se Genere situación De incomodidad ¿Cuál es uno De los problemas Con Bullrich? Por eso me acordaba A Jorge Macri Particularmente Que Bullrich Estaba midiendo Según todas las encuestas Muy bien En la Ciudad de Buenos Aires Ni ley La está empezando a pensar Como una posible candidata Para la del año que viene Elecciones legislativas En Ciudad de Buenos Aires Y la Ciudad de Buenos Aires Es el bastión del PRO Digamos No te metas Con mi quintita Perdón Pero vos Más allá de que le sirve Estratégicamente Vos decís que a ella Le interesa pasar De ser ministra de seguridad A legisladora No puede ser legisladora No puede hablar Bueno Habla bastante Bueno A pesar de esto Estamos de acuerdo Ya lo fue Y habla Digo porque se la ve Se la ve muy contenta Ella en el ministerio De seguridad Medio que ahí Puede desplegar Todas sus fantasías Lo que digo Puede ser también De una candidatura De las famosas Que vuelvan a las testimoniales Que vuelvan a las testimoniales Me parece que sí Claro Con Adorni Ya planteó Mi ley dijo A mí me gustaría Que Adorni sea el candidato Pero por otro lado No lo quiero perder Como vocero O sea Ya abrió una puertita a eso Por otro lado Bullrich Es cierto que digamos Es la peor oladora De la política Por lo menos De la primera plana No es su fuerte Ni en pedo Si querés El estrato más alto Por lo menos De la política Es la peor oladora Por lejos Lo demuestra Cada que tiene oportunidad Ahora Es evidente que A su núcleo Euro votante No le importa No le importa No le importaba Con Macri Digamos que tampoco Era el gran olador Y tampoco le importa Con Bullrich Sí pero Exponerle una campaña Otra vez Tampoco le fue tan mal No no Pero digo Bueno yo lo pienso De cuidarla a ella Emocionalmente No no le importa Nadie cuida a nadie Olvídate Sobre todo Con una pulsión Digamos casi personal Pero si a Bullrich La terminan corriendo El Pro Le hacen efectivamente Esta jugada el jueves Y todo Ganarle desde otro lugar A el Pro En su espacio Digamos madre En la casa matriz Pero eso ya significaría Que ella Si haces eso Ya no vuelves más Al Pro Ya rompe Ah bueno Que pelotudes digo Por supuesto ¿Quién me creo que soy? Justo con Bullrich No la van a perdonar Ella no va a poder Volver al Pro Nunca Ella nunca estuvo Muy de acuerdo Con el Pro ¿Saben por qué? A ver por qué ¿Alguna vez la vieron Usando una Uniclo? No Piensen lo siguiente En serio se los digo La verdad que ¿Tienen alguna imagen? Voy a googlear Patricia Bullrich Usando una campera Para esas infladas Que usan los del Pro Vamos a decir la verdad Estéticamente Es la que más se corre De Ojo con eso Tengo una Tengo una con una Uniclo amarilla Porque cuando dijeron Asamblea del Pro Yo lo que pensé Fue un montón de Uniclos Claro Todas Y gorritas tipo Kendall Ah bueno mira Y No pero eso es más Olmedo Es Olmedo Da Olmedo Eso es la Uniclo Además mirá que es cuadradito La Uniclo el Pro Mirá que fotaza esa de Pato Cut the shit Chaleco Uniclo con camisa bajo Ese es el look oficial del Pro Ese es el look Camisa simple idealmente La realidad es que igual No queda claro Cuanta gente del Pro Ya queda por fuera De la Libertad Avanza Digo No Está claro Porque han sido Completamente absorbidos Vamos a ver que pasa Con Macri Porque la promesa Que hacían en sus equipos Los que están cerca de él Es que bueno Cuando se haga la Ibaz Empieza a salir a hablar Es así la promesa Que hubo muchos acuerdos Para que empiezan a dar entrevistas Con los periodistas Con los que suele dar entrevistas Y se les viene pateando No vamos la semana que viene Vamos la otra Vamos la otra Bueno después la Ibaz Y está todo planteado Para que después De la Ibaz se aparezca Con este argumento De ya le dimos las herramientas Con este planteo Que hablamos nosotros Que quizás más de los de Loredo De los Pichetto Etcétera Bueno Macri Que venía como más aliado Va a empezar a tirarle también La pelota al gobierno Por lo menos es lo que trasciende De sus equipos Muy bien Así que quizás Se pique un poquito ahí también ¿Tenemos algún otro video De Milley? Hay uno más Lula dijo Que vos deberías pedirle disculpas ¿Qué pensás de Lula? ¿Qué pensás de lo que dijo? La verdad que Una discusión tan chiquita Parece una discusión De criaturas De pre-adolescentes ¿A quién le dirán así? Es el mismo mecanismo de Petro Es el mismo mecanismo de Sánchez Los envaselinos No, lo de Sánchez fue distinto Porque Sánchez fue un insulto Un insulto previo Del gobierno de Sánchez A través de Puente Y vos te crees que Lula No hizo cosas parecidas Pero Sánchez fue mucho más grosso ¿Y no te crees que Petro y Lula No hicieron cosas similares En el caso de Lula Metiéndose activamente En la campaña electoral nuestra? Con lo cual no le vas a pedir Disculpas a Lula Pero aparte Digamos Las cosas que yo dije Encima son ciertas Digo ¿Cuáles son los problemas? Que le dije corrupto ¿Y acaso no fue preso por corrupto? ¿Y qué le dije? Comunista ¿Y acaso no es comunista? ¿Y acaso no fue preso por comunista? ¿Y acaso no fue preso por comunista? No, no hay que pedir perdón Por decir la verdad ¿O estamos tan enfermos De corrección política Que a la izquierda No se le puede decir nada Aun cuando sea verdad Es como No sé ¿Cuánto me dice? ¿Un metro noventa? Un ochenta y siete Un ochenta y siete Che, Antonio Me dice un metro ochenta y siete Tiene la pija gigante Un metro ochenta y siete Entonces Te tengo que pedir disculpas Disculpame Digamos Son situaciones diferentes En el fondo es lo mismo Lo que pasa es Lo estoy llevando Un ejemplo ridículo Sí Para que veas lo ridículo que es Pero lo que quiero que veas Espalda con espalda Los quiero Sánchez también pidió Exigió que se le pida disculpas Petro también exigió Que se le pida disculpas Pero la situación de Sánchez Es diferente Porque Sánchez Uno de sus ministros Que nunca pidieron ellos disculpas Fue Muy agresivo Con el presidente De Argentina ¿Y a vos no te parece Que la campaña Negativa que me hizo Massa Impulsada desde Brasil Eso no fue agresivo? Pero en todo caso Es un problema de Massa También Pero igual La pregunta era Digamos de vuelta Pero quiere ir a la contrapartida Uy, 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 uy Se tragó las mentiras Que dijeron Está muy bien El chat dice que es un aldeano Del Minecraft Me quedó claro Es muy loco, ¿no? Cuanto más Mi ley se refiere Cuando habla de esto De Lula metiéndose en la campaña Una de las personas Que trabajó como asesor En la campaña De Sergio Massa Fue Edinho Silva Que era un asesor histórico Del PT Hasta los asesores presidenciales Tienen nombre de futbolista Un wing peligroso Que pega bien de afuera del área No llegaron a ser futbolistas Y fueron otra cosa Lo bueno es que Ahora Mondino Se va a encargar De bajar un poco La temperatura De este conflicto Me deja tranquila Tener una canciller Que baje Los brazucas son poco serios Te tira ella Y vinieron Y en Alberto dice Y vinieron de la selva Los arreglas Con dos quepirinias Yo lo quiero mucho Cristiano Ronaldo No, Diana Bueno, nada Estamos como estamos Me alegra mucho Por el gobierno Que tenga su ley base Para poder hacer todo Se nota, Galia Todo lo que Se nota que Nunca se la vio tan contenta Estás resplandeciente Ah, llegaron los chipépicos Llegaron los chipépicos Pero comete un chipépico, Manu Comé un chipépico Es el rito de iniciación Es el rito de iniciación Ahí está Manu Joven Cata el chipépico Están calentitos Con razón estaban moviendo Guita Acá en la mesa Yo pensé que habían llegado Los sobres Gracias No, me parece corrupto Este chipépico No quiero Por las dudas No quiero Me dio el gusto Sí Poderosa Poderosa Funciona siempre así Porque Galia llegó Los chipépicos llegan Cuando Galia dice Estoy contenta con la ley base Automáticamente Sí, sí Los manda Milley Los manda Milley Efectivamente Está todo fríamente calculado Acá, joven Igual es verdad Que cuando Milley va a estas entrevistas Es como que vuelve a la era Donde no era presidente Habla como no presidente Habla como no presidente Lo ves como De vuelta el Milley Panelista Es algo bueno eso Para él Es como el lugar Donde mejor se mueve Es muy loco eso Sí, es todo un tema Es lo mismo que pasa Con las conferencias Todo un tema, che Cuando el tipo Cuando el chino Los chipépicos Y se terminó el análisis Es el cerebro El tipo cuando va a dar conferencias A ganar premio Relativamente falopa Digamos a países Por el mundo El premio Hayek O premio que después Desconocen las personas Que los entregan y demás Se para no en modo presidente Se para en modo conferencista También las que hace acá Las que hace en los eventos De las cámaras empresariales Y demás Que va, el tipo va y habla En formato conferencista Hay una muy famosa Que es en Salta Cuando se pone a putear una mina Porque le hizo una pregunta Me acuerdo Te da una mina mal Pero está todo el tiempo Al borde de eso La mejora toda Insuperable Me parece hasta ahora Yo me tocó Me tocó cubrir bastantes Una en Parque Norte Que es la del El show de imitaciones No, sí Ese fue top Ese fue top Ese fue top Cuando lo volví a Melconán Me confío con Tungo No, me confío con Tungo En algún momento Está en modo presidente Y... En la intimidad Y... A las reuniones El gabinete no va No, no suele Cuando va a los países Y se abraza con Meloni Eso es medio presidente Eso es medio presidente Eso es bastante Bastante Igual para mí siempre En los abrazos esos De con Meloni Que se yo Hay como algo de cholulismo Bueno, con Trump Ni hablar No, sí Pero tiene como una actitud Que Rosa lo ha hecho lulo Sí, no guapo O quizás No lo sabe manejar todavía muy bien Pero es como una cosa Medio condescendiente Con los que admira No, bueno Con Elon Musk Ya directamente Se... El horniza Sí, pero ahí está como vestido De civil Claro Va como... Es verdad No está No está A mí me gusta verlo Cuando se pone un buen traje Y todo Y decir, sí, sí Mirá Mirá el presidente Igual los trajes No, para mí Un buen sastre Necesita de Meloni Sí Porque a veces Queda medio Queda medio Gordo en chaquetita Como que Están todos Desde el exterior Nos cargan De hecho Por eso Porque se ve feo en trajes Y no me gusta Es que debe tener abajo El chaleco antibalas También es raro Claro Es verdad Dejó de lado el buzo ese De marca E El azul El azul Abandonó Abandonó Mirá que se estaba Se estaba vendiendo bien En Mercado Libre Ese buzo Era la cabala ¿No? De la campaña Era cabala Sin duda O sea Ganó y lo prendió fuego O lo guardó para Y era lo que había que hacer Literalmente Sí Para mí Dios mío No tenía alternativa Me gusta como A medida que Van bajando los chip épicos Va bajando la calidad De análisis De la mesa ¿Quieren que estire esto? ¿Un poco más? ¿O? Tenemos un par de videitos más Ah, ok El video de Feynman Este es el que vos pediste antes Bueno ¿Te acordás? Sí Ah, hace media hora Está bueno Sí, está Ahora viene Bueno, eh No te pongas No te pongas exigenta Eh, no sé Querida Devolvete Mostra un poco las tetubis Antes que llegue el video Bueno Quedó ahí esa frase ¿Nadie me acompañó? No sé, sí, sí Porque es la humildad ¿No? Está bien Sí, es un momento de humildad total Te pido mil pies Sí, no, es que No, la verdad que Me, 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 me dicen Está el video Y yo digo Bueno, anuncio el video Y ahora me quedo acá ¿Sabes qué? Es bait Es bait, todo es bait Ponete Pará 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 La Moses ¿Por qué no haces una imitación de última manera? Para motivar Ah, Moses, pará Hacé una imitación, boludito 1171-354-51 A ver, Juanalo ¿Vos esto te pasa a la mañana a vos? Hola, chiques Están hablando de la marihuana Yo acá estoy armándome tremendo churro En la oficina It's borro time Paragolín, chupamelo, dos huevos No No Juanelo Es el video Juanelo Son amigos Son amigos Son amigos Me chipoteó el filtro, perdón Son Perdón, Mario Son amigos tuyos estos, Juanelo Me parece Sí, perdón, Juanelo Recordemos una cosa Que estamos sorteando entradas para el grado Que de Lisa No la sorteamos La estamos Regalando a la persona Que manda el mejor audio Cantando e imitando a la vez Efectivamente Cantando e imitando Está ok A ver Tiene que ser un videazo Ahora Si no la rompe este video A ver El nuevo piso de bienes personales Va a ser de 100 millones de pesos Y esa parte del paquete fiscal Se aprobó con 134 votos A favor Logró una mayoría bastante importante Así es Se esperaba un poco menos Pero lo interesante es lo de impuesto a las ganancias Que ayer el comentario era que apenas se iban a conseguir 129 votos Consiguieron 136 para bienes personales Le sobraron 6 o 7 Así que bastante bien Bastante bien Bueno, rechazaron revisar el régimen de exenciones impositivas en Tierra del Fuego Así que eso no pasó No pasó No pasó Habemos Ley bases El presidente ya tiene las famosas herramientas para poder gobernar Ya no hay excusas A partir de ahora A partir de ahora Tiene DNU Y ley bases Así que a partir de ahora Veremos Mira, tuvieron suerte porque fue un videazo ¿Quieren ver al Turco García tirar un petardo en la ruta dentro de un auto? Es lo que hacía con mis amigos Es el 10 Como para distender un poco A mí me encanta la idea de distender siendo las 11 y 40 Cómo va mal chipepe Es un pícaro el turco Es que es un pipazo, boludo Ahora, tú, dale Por menos de esto nos echaron No, boludo Adentro del auto No, boludo Salen por el aire Salen por el aire No, boludo Compió el auto No, boludo Con el auto Acá me estoy No abre esto, pará Es que encontré esto Copa América, además Sí, sí, sí En Estados Unidos En Estados Unidos En Estados Unidos No puede ser Encima no explotó No hizo el... ¿Qué hizo tira? ¿Toscano? Estaba Coroniti Estaba Daniel Osvaldo Ah, Coroniti ¿Daniel Osvaldo? ¿Qué? ¿Qué está delante de Daniel Osvaldo? Claro En el turco Daniel Osvaldo y Coroniti Muy bueno Hay un productor que quiere opinar sobre el video Con la campera de Juventus La campera de Juventus Bango, yo tenía... Me había comprado unos petardos Ni bien me mudé A la primera casa que tenía terraza Y cada vez que un amigo tocaba el timbre Le tirábamos un petardo Ay, Dios Qué boludo Sí Está bien ¿Y por qué no lo haces más? Porque no compré más petardos Ya no se vende Tengo terraza Qué locura, eh En mi infancia ibas a un kiosco Dame un triangulito Era como que tenés una granada Dame una granada Dame nueve años Dame una granada Dame una granada Sí, por supuesto Téngalo Uno que me gustaba en séptimo grado Tiró un petardo en un container de basura Y lo prendió fuego ¿Y ahí te empezó a gustar? Me gustó un poco de antes Pero... Ahí... Ahí fue hot Fue tipo Prendió un funtor de basura Hot Tengo un último momento Último momento Esto es urgente posta ¿Tu fuente está en la mesa? Me está hablando mi fuente Diciéndome Claro Cómo... Esto es raro, eh Me está pidiendo un chipa a la fuente Mi fuente me está pidiendo que lo dejemos ir Ah, ok Ok Damas y caballeros Ha sido Manu Jové Gracias, Manu El único hombre que trabaja Gracias En Capital Federal, en Palermo Héroe Gracias, amigo Gracias, Manu Pero te vas a laburar en serio Porque siento que ahora salgo al Blender Club Y te está fumando un puchito ¿De verdad te vas a laburar? Para algo acá Ah, ok Su trabajo es ese Es estar Ah, qué rico Aparte está todo el día No, caliente, perdón Sí, sí Está todo el día con el chingui chingui Con el teléfono que es este Que le habla, que le dicen Que le quede el bim, 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 bim Tengo un video que no pasamos Y que es el de ayer Fue el video de la noche Tarde, noche Si lo quieren ver A ver Queremos Alguien voy a buscar Si voy a llevar buzos Ahora voy a ir con todo Voy a ir con buzos Con buzos Voy a ir con personal de montaña Que estoy trayendo Casolo De monte No de montaña De monte Porque hay zona de monte Porque hay zona de monte Busco en buzos Voy a ir con equipos radiológicos Para ver si La panza de animales Voy a ir con todo Y sí, porque hay que ir con todo Hay yacarés Hay pumas Hay de todo en la zona Ok, el plan El plan Cocodrilo Dandy El plan de Patricia Bullrich Eventura 3 Patricia Bullrich Es Revisar panzas de animales Me parece que sí Exactamente Vos vas y le decís Como en el imperio contraataca Mandó tranquilidad a la familia Vení, vení, vení Pasá por la zona de radiografía Y la haces ahí Te fijás si hay alguien en la panza O una ecografía Una ecografía Va a ser muy práctico Hacerle una ecografía A un yacaré Creo que sí Eh, minutos después Canaletti Canaletti hace como que Le pone una coda A toda Podemos ver después El video del Batnichua Sí Después el de Canaletti Después el de Canaletti No tienen un carajo Barbano Nada, es más Patricia Bullrich Ha dicho Públicamente Que va a mandar Aparatos radiológicos A corrientes Para ver las panzas De las vacas ¿De qué mierda le está hablando? Ahí voy, Cana Espera, espera que me está llamando Paula Voy también También con Nacho Y está esperando el doctor burlando No estoy Es como Es ese elenco Eso es genial Como respuesta a todo Cuando no querés contestar algo Pará que tengo a Nacho Viene Paula Y ahora viene burlando Mirá como se jigea Winesky cuando dice burlando ¿Winesky? ¿De qué? No, no, no Pero venía Se peleó con Majul Después Ay, sí En la radio de Janina En Majul Gate No es de Majul la radio Pero en mi mente es de Janina En la radio de Majul Y después no sé qué pasó Acá parece que apareció Y dijo algo Tengo el 3 Está bien, es viernes Esto que yo tengo a la doctora Patricia Bullrich Yo estuve en el lugar No, no hay ni yacaré ni puma No sé Hablé con Mirá, ayer hablé Ayer hablé con el baquiano Que vive más cerca De Catalina Estoy hablando Cuarenta minutos A ver, a ver No hay puma Le digo maestro ¿Hay puma acá? No, nunca Jamás ¿Cuánto se quedó acá? Cuarenta años Nací acá ¿Y con quién vive? Con mis padres ¿Y sus padres alguna vez Vieron un puma? No, nunca ¿Yacaré tampoco? Yo tengo respeto Por la doctora Bullrich Pero digamos las cosas Como se... Pará ¿Y por qué le hicieron la campaña entonces? Tengo respeto Por la doctora Bullrich ¿Te acordás cuando Esta misma semana Hablamos del tema De la suba del dólar Y la actitud que tuvieron Los suiteros libertarios De hacer chistardos Y vos me preguntaste ¿Cuánto más va a ser gracioso eso? Sí Y yo te dije Y bueno, hasta que la realidad material Empiece a romper las bolas Y deje de ser gracioso Sí Bueno, esto Está pasando Hay además una realidad Casos reales Documentados En los cuales Un puma Se come A una persona Son muy pocos No pasa Pasa lo mismo con Yacarés No es algo que Che, vivís en peligro De que te morfa un puma Lo más probable Es que un puma Se vaya a la mierda Si vuelve un humano O sea, también hay una cuestión De brutalidad Directamente O sea que si Me cruzo a un puma Acá en Juan B. Justo No te vas a cruzar un puma En Juan B. Justo Te vas a cruzar un cuga Quizás me cruce A uno de los pumas Y ahí quizás Yo ahí capaz Si corres Os o O hay un 50% De chabones Que creen que podrían Ganar la pelea Contra un puma Y se quedan Totalmente Eso también Galien Voldavski Se termina la semana Sí O no Sí Y bueno Eso es real ¿Y sabes lo que tenés que hacer? Si tenés un negocio Es hora de revisar Cómo está tu negocio Muy bien Cómo está Sol Pérez Acomodar números A organizar la mercadería Y coordinar con proveedores Son cosas que hacemos Los que tenemos negocios Los que tenemos pymes Por supuesto Mercado Pago es tu aliado Ideal para todas estas tareas Facilitando la gestión De tu negocio Todos los días Además Las ventas que realizas hoy Las podés cobrar En el acto Potencia tu negocio Cobra con Mercado Pago Espectacular Yo no sé si ustedes Están al tanto De La versión O de que De que el agua El agua Recibe malas energías Y se pone burbujosa Uy boludo Este es un clásico Belcam No No ¿Qué carajo pasó acá? Este es un agua No, no, no No la tomes Acá hay una energía ¿Dónde la guardaste? No, no, no La apoyé en la mesa Cuando empezó el programa La apoyé acá Y mirá Mirá qué es esto Mirá las energías Que tiré Escucho ofertas Compraste soda Guillo Se convirtió en soda Se llama Efectivamente Se llama soda Se llama más latón No, pero no es soda Ese es el problema El problema es que esto no es soda Esto no es soda Papi Un cerebro Un cerebro Cinco personas Un programa Vamos a seguir dejando el agua acá Creo que de ahora en adelante voy a poner siempre un agua A ver cómo está el termómetro de la mesa Podemos traer un vaso de agua nuevo ahora en este momento Y ver cómo sigue de acá que termine el programa Es una buena idea Luli No me voy a parar igual Está bien Que lo haga Igual para mí es medio un mito No quiero tirar para abajo la teoría de que las malas energías llenan de burbujas Para mí es medio un mito Esta agua la compré hace dos horas Sí, sí, pero me ha pasado Están en trabajos En donde también tenía un agua sin abrir ¿En trabajos? Casualmente Bueno ¿Dónde están esos trabajos de los que hablas? La idea se llenaba de burbujas Y la de la persona de al lado no Pero estábamos al lado De las dos aguas compartiendo el mismo lugar ¿Por qué una sí y otra no? Porque una se llevaba toda la mala energía y la otra no No, estábamos pegadas Bueno, no sé No es científico Luli No, por eso Perdón Llegó el gato y la caja Es un... Cuidado Así funciona la superstición La policía de la ciencia Igual puede ser una... Tener pensamientos irracionales Una... Que tengamos un vaso de agua Traele Una nueva catchphrase para el programa Ya llega la princesa del FOMO De venida en... Pero antes de entrar podemos... Sí, tenemos un video Sí, por favor Hace... A ver Claro que sí, reina Bueno, ustedes tienen que entender que esto es la norma O sea, no es que esta chica es una chica que se la jugó Claro Esto es lo que se hace en los batizuas De hecho, es tranquilo Estuvo tranquila Yo he visto a uno, es increíble Buen judaísmo No, sí El más clásico era el de la Isla del Sol ¿Cómo se llamaba ese? No, pero ese es un... En Hebraica Pilar Capilar En Hebraica Pilar No, Hebraica Pilar Cuando se viralizó eso Hija de puta, no sabía ni... Yo decía, no entiendo que les parece raro Claro Porque para ti era tan normal Que digo, no entiendo cuál... Además de que la voz de la chica era medio particular Digo, sí, obvio que hacen videos O tipo, el de Axelón El del chico del bar El de Axelón es espectacular Para mí era normal Yo estaba tipo... Claro, para ustedes les parecía muy exótico Pero esto es la norma en todos los batizos Y a Mitsuake se hacen homenajes Con un video De hecho, yo a mi hermano ¿Ustedes tienen videos así? De hecho, yo a mi hermano Le hice Un video Un video ¿Por qué no traes ese en vez de él? Trae el video Preguntame si ya lo traje ¡Ay, sí! ¡Dale, chiquita es todo! Primero era el ingreso Después se me partió Ahora con la fiesta Todos hablan de Jan A la de Jan Toda de Lidia A la de Jan Todo el tiempo A la de Jan A la de Jan A la de Jan No, no, no Con el curso de ingreso Yo estaba disponita, ¿eh? Siempre a Lidia Historico de Lidia Solo se puede hablar A repasar A repasar No, esto es lo mejor del mundo Hay que estudiar Hay que estudiar Hay que estudiar ¿Este es Eyal? Hay que estudiar Era el barnizuada de Jan Claro No, tiene una cabeza No, tiene una cabeza Le cortó la cabeza a la mano No, no, no No, no, no Mirá, mirá, mirá Dejame esa cara Dejame esa cara La cabeza en la mano Dejame la cara de Merlina De Wednesday Yo te morro, fote Tienes una niña así No, sos una gente La ternura es total No, no, la ternura es total No, no, es muy hermosa No, no, no ¿La rompiste, Galia? Obviamente esto lo escribí a mi papá Bueno, pero Bueno En los orígenes Está muy bien Roberto Moldaski de origen La producción Todo Está medio curse de esto Pero para el mensaje No, no, no ¿Eso? Ahí es por funde ¿Qué pasó? El Ray de Lightning Por Galia Moldaski Era un mensaje más Para un adolescente Que entraba al secundario Tenía una letra El primero que vimos Me parece un poco como Apurado Como bueno Ya soy una mujer La visten de señora ¿Qué por qué? Es 12 años Es ortodoxa, Luli Siempre así No, ya siempre Ahí tenés de señora De madre ortodoxa Pero mirá como Mirá como Como se veía El carisma de Galia Ya inmediatamente La promesa De lo que iba a ser No, no En el croma No, no Es un videazo En el croma de acá Lo podríamos replicar Me parece Una produjo Muy joven tu padre Pero bueno Esto se hacía mucho ¿Me entendés? Yo la veo a esa niña Y me veo a mí misma Es muy tierno O sea, se van entrenando En las artes del cringe De jóvenes Totalmente Totalmente Me encantó Para tu bat Hicieron un video También así Claro, y Al me hizo un video También ¿Y lo tenemos? Lo tengo, sí Lo tengo que recortar Ah, ok, ok Lo tengo todo en mi compu Igual Esto que vimos recién Lo primero que pasas A tu computadora Lo quiero ver de vuelta En un ratito Porque A los que se fumaron A los que se fumaron Tenemos un par de mensajes Para escuchar Antes de entrar De lleno con Jane Mucho carajo que dice A ver, me gusta Toda la hojarasca es del viento Ya que las mueve hasta el Senado Toda la hojarasca es del viento Menos la ley Y bases Está imitando a Espineta Sí Y cantando a Espineta O sea, pero ¿Está imitando a Espineta? ¿O está imitando a otra persona Cantando a Espineta? Está imitando a otra persona Que no sé Que no identifica O está más tipo Estamos shingles esta persona más Como que le puso Contenido político A la canción de Espineta Bien, es algo Respeto Respeto a la búsqueda Estamos intentando encontrar bien Para dónde va la cuestión Entiendo que Repito, estamos No es sorteando Estamos entregando Entradas para El karaoke de Elisa Que es el próximo Sábado 6 de Julio En La Paz Arriba Y si se las quieren ganar Tienen que mandar audio Cantando Pero imitando Y que la imitación sea clara Si entendemos Cuál es la imitación No me digan Estoy imitando a mi vecino Porque No sé cómo se escucha A menos que su vecino Sea Alberto Fernández Y en ese caso Lo entenderemos Mire y déjame ya de versear ¿Qué es eso del percapitán? Que menos pobres habrá Si eso no tiene nada que ver Si el índice Se va mal Son los oyentes de gelatina Que están huérfanos Y no tengo para comer No Hay que actuar como actúan los de gelatina Cuando hay un jingle No El principal error Es que no se entendía Cuál era la canción Hasta pasado Un rato largo Y es una hermosa canción Arruinada Arruinada No Arruinada No La gente va a mandar muchos audios ahora Cuando sabe que lo vamos a hacer concha Manda tu audio Y te hacemos pija Se llama la consigna A ver Hola Guille Te voy a cantar una canción Si te entra a la cabeza el resto Te lo regalo Te lo regalo Si te entra a la cabeza el resto Te lo regalo ¿Qué? ¿Qué? ¿Hay un audio que no esté la persona Completamente disociada? No hay uno No entendí No entendí la referencia No se entiende nada Un audio hasta ahora se entendió Uno se confundieron con que es gelatina Y otro no sabe lo que hizo Hola Pedro Te mando mis shingles No era tan fácil los shingles Al final Se dieron cuenta Cuando está bien hecho parece fácil Pero A ver 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 Ustedes vieron lo mismo Qué verga fue eso No sé ¿Por qué había un chat? ¿Por qué entró una persona Tocando un control remoto Como si fuese una guitarra? Yo entiendo que es viernes y todo Pero esto ¿Está hackeada la máquina o? Es no No entiendo a la ley ¿Qué? ¿Qué? Lo banco Me doy vuelta la silla ¿Pero es el quiste o es en serio? No entiendo Para mí es en serio Maquemos Esto es para nosotros Porque este chabón acaba de ganar Pero heavy Lo banco el remoto Mandó un TikTok que ya tenía grabado La foto de perfil era él Así que no es que reenvío un video Pero ¿cuánto grabó? Este video ¿cuánto se sumió? No lo sé Chequemos cuando lo subió Lo subió TikTok Pero ¿ves? Tiene un fab Tres veces compartido Y una es de nosotros Bueno Tenemos un Tenemos un Tenemos un Tiene que venir con control remoto Sí, sí, sí Todo con control remoto ¿Qué hizo el karaoke? Cuando entra tiene que En la puerta tiene que presentarse Como soy el gordo Control remoto Es un karaoke No, no entra Es un karaoke Hola, Guille Hola Sería muy lindo Escucharte hablar Recordando tu infancia Cuando vos y tus amiguitos Entraban por las chimeneas De Atucha A jugar En esas instalaciones Del Estado ¿Qué? ¿What? Wow Wow Jamás me hubiese esperado eso ¿Qué? Y encima que sepa Hola Hola, Guille Me gusta verlos bien arriba Es el verdadero Es el punch Me dieron ganas de cantar Ustedes saben que me gusta el mató A ver Me gusta esa que dice Amigo No llores por las noches Es hora de buscar lo esencial Nena Ayer fueron muy duros tus reproches Bueno, no están arriba Bueno, no están arriba pero Estoy con Alberto Que también quiere ir A ver si me invitan Che Al carajo que delisa Yo tengo esa que dice Dicen que viajando se fortalece el corazón Puede ser de nuevos caminos Dale, invítenme Los chiquitos entraban por las chimeneas Las chimeneas de Atucha No, no, no Me sacó de eje Me sacó de eje Estoy como Biden Es como ¿Por qué no contás lo de las chimeneas de Atucha? Me parece que Lo que pasa con el negro Adorni Es que no tiene competencias Y bueno Juega en su propia línea El negro Adorni Podemos facilitarle Él tiene que ir sí o sí Tiene que ir El tipo cantó Él mató como si fuera Adorni Claro No, no Y después entró Alberto Él me parece Él me parece que está en otra liga O sea, él está del lado de los famosos Es un profesional Él está del otro lado De la tira de terciopelo Este ser humano Él ya es un famoso Tiene que ir Y desplegar su talento ahí En el escenario Porque tiene un montón El negro o oro Puede cantar un tema Que Claro Tal cual El asesino De la cola del cine El padrino 2 Le ha decepcionado Como él está ahí Los violadores Huyen de los jardines El llueve sobre mojado Bla, 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 bla Bla, bla Bla, bla, bla Pero cumplió con la consigna Cumplió, cumplió, cumplió Pero con la canción Dice de verdad El padrino 2 Me ha decepcionado No sé si Veo Sí, me confirma Darío que es fan de Fito y de Sabina. Van de Fil y Sabina, la concha de la... Ya se trierió, rojo. No, y eso que no. Una hora, rojo, es una hora más. Una hora más, sí. Lo grabó dentro de un tamper. Esa gelatina con los jingles no pasa. Roco, rojo en gelatina. ¿Qué es esta bériga grabada para el horto? Marardo. Lo grabó en un tamper, ¿eh? A mí me encantó. A mí me encantó. Para el lunes te voy a conseguir el pedacito. Vos que sos un hombre del metal. Te voy a conseguir el pedacito donde ambos mundos nuestros se cruzan. Y es Iorio en la entrevista con Peto Cacela diciendo Tengo que aprender a fingir más y a pilotear lo que pienso. Él canta a Babasónicos pero creo que no no lo estaba responsoreándolos. Damos y caballeros, ahora sí, la princesa del FOMO ha llegado. vinieron las revis. Hoy volvió con las super revis. ¿Están revisadas esas revis? Yo las vi. Juanita ayer estaba a la noche acá. No quiero ningún quilombo. O sea, estoy a una hora del fin de semana y estar tranquilo. Para que te des una idea, había una persona en particular. Nadie de acá de estas revistas me puede echar del programa. No, no. Eso es clave. Está 100% chequeado. Eso es importante. Eso es mucho, muy importante. De hecho, pregunté por una persona en particular que no voy a decir quién es, pero en todas estas personas hay una que yo dije, uh, este quizás. Y pregunté, che, con este y la respuesta fue, hacelo mierda. Salo con un tren. Damas y caballeros, Jane Groschman. Vamos, Jane. Lo primero que voy a decir es lo siguiente. Poderosa. También, además de eso. Poderosa. Vieron que yo tomo mate todos los días en el programa. Sí. Me generaba un poco de incomodidad, la verdad, no cebarles mate a ustedes. Como yo siempre decía, tipo, che, soy reortiva. Tómate yo sola, nunca le ofrezco un mate a nadie. Intenté cebarle mate a Galia y a Juan en estos últimos 10 minutos. Es imposible. Es imposible. No da la distancia de la mesa. No. Es raro en vivo, es raro. Yo juego con el mate y no lo devuelvo. Ustedes no se vieron comiendo chipar recién. Es rarísimo. Este es el plano. Desesperado. Por lo menos traigan tres platos. No. El chipacito. También a veces, el chipacito. En Twitter, sobre todo, baradean mucho a todos los streams, la verdad, a todos, porque es cierto que en cámara, cuando toman a todo el plantel de mesa completo, cada uno tiene su mate. Claro. Hacen todos los streams. Y da fantasma. No da fantasma, pero la verdad... Mal compañero. Claro, pero la verdad es que les juro que lo intenté recién y por lo menos en Blender es muy difícil. No me da el tiro. Lo más práctico es que cada uno tenga su mate y su termo. Sí. Además, si vos estuvieras acá, harías lo mismo. ¿Por qué no tomes mate? Anónimo de Twitter. No, pero ayuda a controlar la ansiedad. Tengo mucha ansiedad y yo no tengo un vapo a mano. Bueno, les voy a decir nadie tiene un vapo, ¿ok? Fin. La verdad, hoy cuando no veía que llegaba Juan me asusté mucho porque lo preparé especialmente para vos. ¡Oh! Una sección dedicada. Esta sección es muy roco. A veces me río sola pensándola. Las cosas que dice. Las cosas que va a decir cuando lo va a decir. Sucede. ¿Qué diría Juan rojo en este? Sí. Te juro. Por eso traje las tarjetas de... Sí. Ah, cierto. ¿Qué traje, Alia? ¿Qué? El viaje. No, pará. Ah, salió re mal. Ya la acabó. ¡Uh! Amarilla y roja. Me encanta. Voy a estar con esto, ¿eh? Pero usalas. Sí, ya está. Usalas. Es el fiscal moral de la naturaleza. Claro. Esto era lo que necesitaba. Son como los tomatazos de su de Estada. Sí, pero mejores. Sí. Les cuento. Hoy tenemos una caras... Bien. Bien, bien, bien. Y tenemos dos olas. O sea, olas. Una de este mes y otra del mes pasado. Una es medio vieja, pero ustedes no saben nada igual. Así que es lo mismo, la verdad que... Perfecto. Y tampoco realmente nos importa que sea vieja. A nadie le importa. Lo lindo es chusmear. Son medio temporales las redes. Son medio temporales. ¿A dónde quieren arrancar? Tenemos Constantini embarazado. Sí. Este me gusta. A verlo al hombre embarazado. A ver. Ese me gusta. Tenemos la reina Mari, whoever the fuck she is. Claro. ¿Reina de qué? ¿Reina de qué? Es Cristina Pérez. Reina de la batata biónica. Reina de la vendimia. Es la reina... Reina honesto, flaco. Es la reina de Dinamarca. Bueno, no está tan mal, creo. No está tan mal. No sé. Y Andrea Bursten y Francesca Rivero. Sí. ¿Quién es Andrea Bursten? Ella me suena. ¿No es la que se va a la gente de Nueva York? No, me... No, ella era modelo y está en pareja con Federico Rivero, que falleció, muy amigo de Tinelli. ¿Se acuerdan? Que es el padre de la hija que está ahí en revista. Federico Rivero. No, no. No te sigo. De otra época usted. Y acá está... Arriba está el Roger Asco. Qué bueno. Roger Asco. Me da un asco. Puedo... Me... Terrible asco. Puedo tener una. 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 Dame la más floja. Dame la más floja. Es como un nene en la cena. No, no, no. Me encantó porque me tocó Zendaya en la gala del Met. Bueno, arrancamos por Constantini. Bueno, esta noticia es muy importante, ¿no? Porque... Sí. Qué embarazada de Lina Constantini. Recordemos, es la conocida por el agua de tanga. Explica el... Para que... Da Lore. Da Lore del agua de tanga. Voy a dar un contexto. Constantini es un mega millonario. El dueño del Malva. No, el dueño del Malva. El dueño del Nordelta. El dueño del Nordelta. Tenía un hijo, quizás recuerden, Tomás Constantini, que tuvo algunos escándalos en su juventud. Bueno, no pagaba alimentos, etcétera. Y ahora, el señor Constantini se pasó hace aproximadamente 3, 4 años con Elina, una chica que le lleva, creo que casi 47 años más joven que él. Se dice que se conocieron en el café de El Malva, que ella estaba todo el día ahí adentro, esperando quién sabe a qué. Esperando al destino. Alguna peli. Y luego, se empezó a rumorear que ella lo había enganchado a él con agua de tanga. ¿Qué es el agua de tanga? Herbiz, una tanga, usada, asumo. y le das a alguien a tomar el agua esa. Y hay un dato muy importante. Tenemos el agua de tanga oficial acá. Hay un dato importante que es que él tiene siete hijos, 21 nietos y cuatro bisnietos. Los nietos tienen desde 35 hasta un año y los bisnietos tienen tres, cuatro, cinco años. Se están llevando un Marta a mi mugín. Acá está. Vamos a ver la foto de tapa. Estamos embarazados. Me da bronca la estamos embarazados. La embarazada es ella. Bueno, te embarazaste nada. Es un horror. La verdad es que la embarazada es ella. Él va a ser padre que, bueno, digamos, no es que no tenga mérito pero la que está teniendo huesos en la panza es ella por primera vez, ¿no? Sí. Y por otro lado, en varias oportunidades se dijo que ella estaba embarazada y no estaba. Es algo que venía como... Igual es medio hot el señor, ¿no? No. Es un señor bizcocho. ¿No? ¿Es un señor bizcocho? ¿No le dan un poco? Sí, no, ya sé lo que es un señor bizcocho. El concepto colombiano. Colombiano es un bizcocho. Que el señor bizcocho es como un señor tinto. ¿Sabés cómo suena una eyaculación de ese señor bizcocho? No, no sé. Y así todo embarazó a alguien, ¿eh? Ojo. Bien esos pescaditos, ¿eh? Esos sea monkeys. Bueno, pescadubis. Kelina Constantini, vos sabés que el primero que se dio cuenta del embarazo es Héctor Mauggeri, el dueño de Caras. Ah. Es el señor que se llama Carl Lagerfeld, pero no es ni un co. Que cuando le hizo una nota para Caras TV, bueno, percibió que estaba un poco agitada cuando subía a la escalera y dijo, bueno, o tiene EPOC o está embarazada. Por suerte, era lo segundo. Bueno, buena noticia. Mucha gente, mucha gente, viste, le tiene dudas a ese matrimonio. La gente es muy desconfiada. La gente es muy desconfiada porque cree que por la diferencia de edad, que está por la guita, que tu hijo... Pero hay tantos nietos que la guita. Bueno, ya la teoría del agua de tanga te dice todo. O sea, la teoría del agua de tanga que ella le dio de tomar del agua de tanga para que se enamore de ella. ¿Ella de Lina no había tenido otro marido antes también mayor? No, eso no lo sé. Pero puede ser. Quizás le gustan mayores, como la canción. También le gustan mayores. A mí como la suena de Juan, qué raro. Pero ella no lo esperaba, tipo, no iba al café del malva todo el tiempo para ver si se lo cruzaba porque le gustaba mucho él. que iba al café todo el tiempo. Eso es cierto. Quería ver Metrópolis. Claro, quizás se va a ver las pelis del malva están muy buenas, Juli. Hemos ido a ver varias y nadie nos dice a nosotras que estamos buscando un viejo con plata. No, no, y aparte... Sería muy injusto eso. Si es así, invirtí un billete todos los días. Si vas a tomar algo, tenés que gastar, sacar una guita ahí. Es caro el café del malva. Si llegar hasta el malva también es caro. Claro, si no vivís cerca... Te gasté. Bueno, ella lo que dice en la entrevista es, primero había una estapa anterior de ellos dos juntos post casamiento que dice nuestro hijo será una decisión de Dios. Y Dios decidió y dijo sí, van a tener un hijo. Adentro. Proceda. Y ella dice... No sé adentro, dijo Dios. Elina siempre reconoció un instinto maternal en ella. Eso no existe, es lo primero que voy a decir. Es algo que tenés innato, que lo tenés adentro. Bueno, tenés adentro. Si bien las mascotas no son humanos, son muy puros. No es lo único que tiene adentro. Y Eduardo, que tienen siete hijos, 21 nietos y cuatro bisnietos y punto. La verdad que está en otro estampo. Con ellos tenemos una relación hermosa porque son divinos y me divierto. Bueno, se divierte mucho. Ella habla de la diferencia de edad que tiene con Constantini y dice él es perfecto para mí, tiene todo lo que yo necesitaba. ¿Y sí? Sí. Es muy sincera ella. Y no sentimos... Y no sentimos... La conversación de Succession de... Los entimis. ...del hermano mayor, de Connor, con la futura esposa. Sí. Le dice, ¿estás conmigo por la plata? Sí. Le dice, en parte sí. Es muy enérgico y es tan maduro que me encanta. Sí, maduro es... hija de puta. Eh... Imagínate, de 75 años cruzado. Perdón, podemos... No somos muy trabajadores. Y sí. Y sí, para quedar embarazada. Esa tenía alguna profesión. Es la cantidad de agua que recorre. Pará, pará, pará. Constantini, Constantini ahí, mirá. Mirá la foto. Está con la... No, en la del otro lado. En la del otro lado. Esta costada en medio, mirá. ¿Eh? ¿Tiene esta? Sí, tiene. Es la libreta. Está sacando... Está sacando tarjeta roja. Mirá lo que es. Esa la tenemos nosotros, mi amor. La única tarjeta roja que vamos a tener entre nosotros, ¿sabes? Ya. Pero bueno, ya tenemos una. Ya también tenemos. Bueno, acá se dice que yo fui una chica que rompía prejuicios desde la adolescencia. Está bien. A mis 15, ya hice... No, no, sacá, sacá. Sacá. A mis 15, no quiero saber, loco, esto es ilegal. Ya hice una campaña toda desnuda para una marca de zapatos. Y era raro si era ilegal también. Hace años, boluda. Pero después se acostumbraron. ¿A qué? A ver, me mola. Se acostumbraron. Se acostumbraron, ¿ok? Se acostumbraron, ¿ok? No preguntes más. Ah, ok. Yo soy muy familiera, pero mi papá... No, dice, yo soy muy familiera. Mi papá estuvo meses sin llamarme. Qué terrible. Pero vivo sola desde mis 16 y tengo una personalidad muy fuerte. Y bueno, el padre en la llamo. Te quiero decir... Estoy aparte esta foto. Sí. Ustedes... Llamen a sus hijas. Mirá de quién te reíste, papá. Ya no te necesito. Sí. Me conseguí otro padre. Te quiero decir que sí, que tuvo un ex también más grande que ella que falleció y tuvo un problema judicial con la hija que la acusó de no tener... Dixit, no tener los patitos en fila y de ser una persona muy dañina. Pará, pará. Hábrate ella. Pará, pará, Alia. Pará, 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 pará. Yo le estoy reproduciendo una casa muy... Pará, 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 porque no, la estás presentando como la de los locos Sam 2. Muy injusto, muy injusto y muy cruel. Estoy contando... Estoy contando un dato de la realidad nada más. Ya no vi el tío Lucas, ¿eh? Claro. La estás presentando medio Black Widow. Y además, esta tiene sus propios sueños, ¿ok? Porque acá dice que es la creadora de la semana de la alta costura y va a ser un hospital para carpinchos, animales y mascotas en Nordelta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué hospital de carpinchitos! ¡Es hermoso! ¿Es algo que hubiera dicho yo en preescolar? No es un hospital de carpinchos, es el Arkham de los carpinchos que lo quieren sacar de Nordelta. Es el carpincho hospital. Bueno, chicos, la verdad, su postura frente a Alina, Alina, como se llame, la verdad que no me gusta. ¿Tenés más o vas a cambiar? ¿Te puedo mechar con alguno? A mí me gusta cuál es tu approach de las revistas. Acá, David Beckham, un festejo en dos pasos. David Beckham celebró sus 49 años, ¿eh? Y mirá lo que es Beckham. Qué fuerte. Que cada vez, cada vez, sin faltarle el respeto al capitán de la selección, cada vez dice más que Beckham y Antonela se miran a lo lejos. Beckham esté envejeciendo como Marcelo Tinelli quisiera envejecer. Claro. Totalmente. Muy acertado. Tiene tocada la carita. Sí, tiene ahí. Pero Victoria, que también te tocaba la carita, ya uno se acostumbró, ¿no? No te llama mucho la atención. No, la ves siempre de su ustada, está como... Sí. Pero ella estuvo así desde siempre, me parece. Por eso, uno se acostumbró. No ríe nunca. Desde las Spice. Bueno, volvió Kate Middleton, chicos. Qué bueno. Volvió Kate. Volvió, estuvo en una poronga acá en la realeza, la verdad que no sé muy bien qué verga es. ¿Recordás cuando hiciste el corcho y después salió que tenía una enfermedad? Literalmente a las dos horas. Sí, bueno, por eso, al final, pero el tiempo te dio la razón. Estuvo en Tropping the Color y la verdad que se da de chocha. Mirá, eso no es inteligencia artificial, ¿eh? Esa cara de orto. La ceja es un meme. Esa desidia. Parece Fiona Turra con la Fiona, con la... Sí. La Fiona Turra. Bueno, estuvieron en una cosa que se festeja el cumpleaños del rey, pero el día que no cumple años. La verdad, esta gente, bueno, y viajaron en una carroza de 1881. Mirá. Mirá, ¿eh? Tremendo. Veo Bridgerton. Acá están todos. En la carroza... Ahí están los niños. La carroza no se vio. Está la nyanita Charles. ¿Sabés lo que es vestir al príncipe Carlos, al rey Carlos de esos? ¿Sabés lo? Nueve tipos vistiéndolo así. ¿De cuál gané esa medalla? ¿De dónde la ganan? Sí, no. Sí, sí, sí. Hiciste la baja todos los días de tu vida. Sí, sí. Una medalla por... Bueno, ¿él es el que tiene los dedos de salchicha? Sí. Recordemos que él es... Ahí están los dedos. Ahí no se ven tan salchichosos. No se ven tan salchichosos. Porque los tiene para arriba y está drenando bien. Ah, claro. Bueno. No sean malos, pero quizás alguno de esos dedos estuvo alguna vez adentro de Lady Di. Así que... ¡Ay, no! ¡No! ¿Vos la viste a Lady Di el día que fue John Travolta y bailó con Lady Di? ¿Vos es que no tuvo nunca un dedo adentro? Esos dedos jamás estuvieron adentro de Lady Di. No sé, chicos. A lo sumo, en un pezón de Lady Di. Eso seguro. Un pezón de Lady Di tocó. Recordemos que la hermana de Carlos tuvo un accidente y perdí la memoria. Ah, ahí está. Qué conveniente. Caray, qué conveniente. Y acá está la vieja esta con el sombrero. Mirá, mirá. Me mata. Mirá las pelas. ¿Qué me regasen? Mirá que... Es este a pelo tuveo, ¿no? ¡Qué paja! Y acá se quejan de los patitos que se ponen la cabeza. Mirá lo que se me ha dicho. Bueno, pará. Mirá lo que tengo acá. Ariana Rockefeller, quinta generación de una de las dinastías más poderosas de la historia no recibe en el desierto de Dubái. Y miren, qué caramelo. Uy, uy, uy. Mirá lo que es la vida de Ariana Rockefeller. En Dubái, ahí, cabalgando. Tengo marcadas partes de la revista, Jane. Sí, por favor. Para eso. Mi abuelo se robó todo el petróleo. En Dubái, donde vive la mayor parte del año llevando su vida como amazona y modelo. ¿Qué quiere decir que vive su vida como amazona? Amazona y modelo. Amazona y modelo cultivó sus pasiones y cumplió con los papeles que su familia le recomendó. Dos puntos. Una mujer Rockefeller. Claro. Amazona. Y acá le preguntan, asistió a la gala del Met, ¿cómo llegó tu familia a ocupar un lugar tan destacado en la historia de Estados Unidos y del mundo? La Wikipedia, pelotudo. Y ella les dice, bueno, las contribuciones de nuestra familia al desarrollo de Estados Unidos tal como lo conocemos hoy se remonta a mi tatarabuelo John D. Rockefeller que fundó la Standard Oil Company a finales del siglo XVIII. Así que, bueno. Y bueno, después cuenta cosas interesantes en la Rockefeller. Ah, sí. ¿Cómo fue tu estapa escolar? Asistí a la Edel Walker School, un internado femenino, reiki de cotorras. Es amazona, es tipo ocoso, es la mujer maravilla. Es la mujer maravilla. Literalmente, la mujer maravilla. Que ofrece una educación completa, además de ser una escuela ecuestre, situada en la campiña de conécticos. De caballos, de cuesta. Y acá está, bueno, acá está con Rockefeller. ¿Ese es el tatarabuelo? ¿Qué Rockefeller es? John D. Rockefeller. No, no, este es el marido. Nieto. ¿Quién podría ser? Gracias a Winubi. Bueno, ¿hay algo más que haya marcado, Joey? No, no, sí, amor por los caballos tiene, ah, es equilibración, pero grosso. No es que estaba boludeando la otra, mirá. El rico es muy de los caballos, ¿viste? Mirá el show acá este. Buen caballo, güey. Bueno, después tenemos acá una nota a Daniel Angelisi. ¡Muy bien! Porque Angelisi sacó una niña de vinos. Out of context. Que se llama Cupra. Cupra. ¿No se ven todos como te imaginabas que se veía la familia de Angelisi? Sí. Efectivamente. La verdad que sí. Bueno, y en la nota le tira mucha mierda a Riquelme. ¿En serio? O sea, no, está... Suelte, soltar. Están... Va a dedicar a la rosca judicial que es lo tuyo, hermano. ¡Uh! Bueno. No te alcanza con los bingos. Ey, Galia, Galia, Galia. Ey, ey, ey. Dame tus lentes. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. La que dijo eso fue Galia. No, lo lente, dame lo lente que lo mato. Aclará que no fui yo porque me enteré que dentro de sus vinos hay un Pinot Noir que es el que me gusta a mí. Así que Daniel... Pero todas las líneas de vino tienen Pinot Noir. Bueno, muchas. En el quino lo encuentro rápido. Hay Pinot y Pinot. Un buen Pinot. A mí me gusta el de Padrillos. Suavecito. Liviano. Para mí, Pinot de Padrillos, precio-calidad, va, funciona. ¿Qué no hay? ¿Está la Poderosa? Bueno, ¿qué es esta conversación? Poderosa. Poderosa. La Poderosa. Tráete un Pinot. Poderosa. Poderosa. ¿Es un Pinot que lleva a tu lado? Bueno, después dice acá que, bueno, las reglas del juego del país. Dice que no votó a mi ley, pero que, bueno, quiere que vaya bien al país. ¿A qué era que es radical? Sí. Yo no sabía que era tan radical. De hecho, es parte de la familia. Pero es una línea del radicalismo que no es la de Loredo. Es la que maneja la plata. Es la línea de los radicales que manejan la guita. Los vivos. O sea, es el único radical más o menos vivo que viene a vida. Exactamente. Está en la mesa directiva del Comité Nacional. Todos los nombres radicales suenan tan embolantes. ¿Ya hablamos comité? Y bueno. Me deprime. Bueno, acá habla de que habla bien con, buen vínculo con Macri, que no extraña. Claro, que no coinciden políticamente, igual dice acá, ¿eh? Claro. Él apostó a mi ley y para mí no era opción. Bueno. Que no quiere ser presidente de Boca. Esto, esto lo marqué. Creo que está a punto de reivindicar, ¿no? El fondo de olla, ¿no? Porque recuerda, ¿no? Todo su pasado como presidente del Club de Boca Junior y dice, triplicamos el patrimonio neto y dejamos un club saneado con ocho millones de dólares, una obra en Ezeiza, el mejor premio deportivo del país y la compra de más de dos hectáreas cerca de la cancha. Faltó ganar la Copa Libertadores. ¡Ah! Está blureada, está blureada. Juanita está blureada. Imagínate el fondo de olla de agarrar declaraciones de un expresidente de Boca de una gestión anterior, o sea, como yo agarre de pasarela y traiga el tema del descenso. ¿Sabés qué, Jane? ¿Sabés qué, Jane? Sí, totalmente forzado, totalmente forzado. y acá, pará, ¿no les gustó el metegol de Boca? Traete una alegría de River en la actualidad, a ver si podés. Está bueno. Está bueno. Más bostero que el metegol de Boca. Yo tengo, me paso a Hollywood. A ver. Como el hombre araña, Jared Leto bajó a rappel los 103 pisos del Empire State. Eran de Jared Leto. Es muy curioso. Juanita, Juanita. Se cansó de armar la secta y ahora estaba... No sos Tom Crazy Cruz, no sos el hombre araña. De hecho, Juanita, Juanita marca acá el protagonista de Morbius, que es un villano de Spider-Man. No, y llegó, está con nosotros. Damas y caballeros, exclusiva. Ha vuelto. Guarda con este. Pedro Parker. No, ropa es la ilusión, no ropa es la ilusión. Pero la rompieron. Vos sabés igual que el micrófono lo tenés que tener vos, ¿no? Ok. Aprende el negro oro. ¿Cómo le va? Pedro Parker, en vivo. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Le ve la cara. ¿Cómo están? Es mexicano. Aleja tu brazo de tu cara, Juan. Pedro Parker es mexicano. Pedro Parker es mexicano. Claro, de Coté, más de Coté. Es el brazo. El Spider mexicano. De Coté tuyo, claro. Estamos buscando. Para allá. Bueno, para allá. La técnica, la técnica tiene que estar al servicio del artista. Ponle un micrófono a Pedro y agarramos el otro micrófono. Cuídenla. Cuídenla. Cuíde, cuíde, cuíde. Nos estamos poniendo. Alejate vos el otro. Ahí va. Vos hablás de ahí. Y alejate lo que quieras. Alejate la cabecita. La cabecita. Qué difícil lo que es. Ahí está. Bueno, ahí está Pedro Parker, en vivo, ahora sí. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos muy contentos de hablar con un hermano mexicano. Pero la última vez nos dijiste argencimios. Argencimios. ¿Cómo están, argencimios? ¿Sabes? Casi les traigo unos dólares. Pero bueno, no quería ofendernos ni nada, ¿sabes? Bueno, era un poco... ¿Qué pasó? Que perdieron con Venezuela. 1 a 0. Erraron un penal. Sí, güey. A ver, dan más vergüenza ustedes. Sí. Mira, Rocco. No me gusta. Sí, Pedro, Pedro. Pedro, ¿cómo decías? Vamos, Pedro. Pedro, a ver. No, pues quería contar un, como comentar con ustedes un poco en las noticias del mundo. Sí, comentemos. Ya le leto a los amigos míos, ¿sabes? ¿En serio? ¿De cuándo? Tenemos un vínculo que, pues, tardó hace tanto tiempo, ya que, Dios, es difícil recordarlo, pero yo le he dado muchos consejos para el tema de Morbius. Ah, ¿en serio? A Jared Leto, usted conoció a Jared Leto, pero ¿y por qué? ¿Qué era el jardinero usted, Jared Leto? ¿Qué era? Mira, tu comentario es bastante racista, güey. Pero usted, le hizo los techos. Usted, Pedro Parker, es muy racista también, vamos a decir la verdad. Lo dice Argen Simios. Claro. Pues es que lo son, güey. Es que en serio, neta. ¿No los he visto a ustedes comportarse? Güey, ¿de veras? Pero escúcheme, Pedro. Cuéntame noticias. ¿Cómo conoció a... A ver, le voy a tirar... Cuéntenme igual cómo... ¿Qué consejo le dio a Jared Leto? Es que las mías también. No la ponchen, no la ponchen, Juan, no me... No corran, no hay que correr todos los velos. Pedro, Dejen, dejen la ilusión. ¿En qué quedamos, Pedro? Uy, 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 chocaron las líneas temporales. Disculpa, Juanita, disculpa. ¿Qué consejo le dio a... para hacerle Morbius? Es que yo, ya sabes, yo sé mucho del tema, pues, el universo de Marvel, ya lo sabes, pero soy parte del mismo y le tiré algunos tips ahí del multiverso. Bueno, acá, Pedro, tengo una noticia que a usted le compete, la noche que el Met fue un Edén, Zendaya lideró el squad de las Ebas Sub-30. Zendaya, qué guapa. Qué guapa. Cáenmela, Cáenmela. Bueno. Uy, con la pajín. Pero, espere. Cáenmela. Cáenmela. Me da vergüenza. Pedro, ¿usted vio Challengers? Mira, tú sabes que ahí en México, pues, no tenemos la cabeza tan abierta como aquí, ¿sabes? Ustedes son demasiado homosexuales. Ah, claro. Y allá arriba, pues, todavía no. No le gustó Challengers, pero Zendaya sí. ¿Qué hizo? ¿Qué hace con la mano Pedro Parker cuando ve a Zendaya? No fui a moverlos. Toqué la tecla. Toqué la tecla sin miedo. Ahí va. No lo pude tocar. La quiere acariciar. No, 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 ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace Pedro? Está sacado. No, no, Pedro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No preguntaste, güey. ¿De veras? Pedro, ¿cómo se ve en la Copa América para terminar con esta gran sección que tiene usted? Guille, sabes que tenemos un pequeño problema con esta sección. Se te cansa el brazo. Mira, tiene los brazos. Hay que sostenerle. Juana me está contando. Se va cayendo. Mi brazo no tiene tanto. Hay que sostenerle el brazo. Lo ayuda, Pedro. Como Moisés. Ya, güey, es que en serio. ¿Sabes lo que es caminar de aquí, verdad? Desde México hasta aquí todos los días, güey. Pero no podemos verla. No se puede. Ahí está. Hay un poquito. Ahí va, ahí sale. Ahí está. Pedro Parker, la dama sin caballero. Saludos, saludos. Un placer estar con ustedes. Un saludo, Gargantimios. Gracias, gracias. Gracias, Pedro. Próximo a estar en Into the Spire. Es el que falta, ¿no? Está loviando. Está loviando para entrar. Tremendo. Bueno, acá también traje algunas cosas. Por ejemplo, que Matías Salé y su novia Martina cumplieron un mes de pareja. Galia no lo aguanta. ¿Un mes recién? Galia no aguanta más a Matías Salé. Festejaron un mes en un restaurante de canje. No dije nada todavía de lo que me preocupa la relación de Matías Salé y la novia que se emocionó por tomar Starbucks en corriente. Pero un mes él ya le pidió casamiento. Sí. No entiendo bien quién le sorprende. Chicos, esto solo puede esto solo puede terminar. Esta relación tiene un solo final. ¡Para! A puro facaso. A ver, Jane. Están encantados con la entraña tiernizada con puré. ¿Pero de dónde la sacó a la chica? No, no, la fabricó. La fabricó. No, esto puede terminar. Es un poco como esas minas que no existen, que los tipos quieren, son todas boludas. Y todos los casos son los tipos ¡ay! ¡Ay, qué bueno! Claro. Es como Amy Adams en la película. Eso es lo que pensé y no me acordaba cómo era. No había todo. Y demostraron que los 24 años de diferencia generacional son tan solo un número. Son tan solo un número. Sí, sí, la verdad es que son solamente un número. Only in number. Después tenemos Carlos III con el polo argentino. Mirá, el rey salchicha. Oh, mirá. Ahí con Polito. Muy feo que le digas el rey salchicha. Ese rey salchicha, creo que es obvio. Está con la hija de Cambiazo, con Mía Cambiazo, que también se dedica al polo. La verdad es una paja ser rico, porque si no te gustan los caballos, ¿qué haces? No, tenés que... Matás prostitutas. Es como que... Eh, podés ser la... No son... No son... Esto me llamó... Sí, estás desatada desde que fuiste Pitcher Parker. ¿Cómo que fue? No corran todos los veloz. Está Jane y está Pedro Parker. Son dos personas completamente distintas. Completamente distintas. Completamente distintas. Disculpa, disculpa, disculpa. No voy a hablar de mi vínculo con Pedro, porque... Vamos a leer noticias de Polito Piedes. Acá está muy llamada la atención. Hubo un torneo de polo y la revista dice... De polo. Siempre la tradición del torneo. Creado en 1960 en honor a la extinta Isabel II. No se dice extinta. No. No se dice... No se dice... Sí. Extinta. No se dice... Lo he escuchado. Extinta. Extinta. Caducó. Es la única en su especie. ¿Hay otras? No. Y cada vez había menos Isabel es... Horrible, chicos. Así es hasta que se extinta. Claro. Extinta, no me gustó. Bueno, y acá, vos sabés que descubrí un país. Porque en este... En este lugar... Está bien. En este lugar... Está bueno. Estaban con el príncipe de Yohor. ¿Qué poronga es Yohor? Yohor. Juliando. Yohor. Es un estado malayo. Yotola. ¿Cómo se escribe? Yohor. Yotarsan. Yohor. Bueno, chicos. ¿Cómo se escribe Yohor? J-O-H-O-R. Después, acá tenemos, siguiendo con la realeza, los 10 años de los reyes de España. ¡Sí! ¿Qué es los 10 años de los reyes? Sí. ¿Cumplen 10 años los reyes? Ah, de reyes. De decir que son reyes. ¿Hace 10 años que es rey Felipe? Sí. Mirá, qué bien lo lleva. Parece que fueran cinco. Es un poco hot también. Sí. Pero la hija menor de ellos, Leonor, la mayor, está en que va al mismo colegio que la hija del medio de la reina de Holanda, de Máxima. Sí. Con compañeras. La que, la que, la de la campaña de Body Positive. No, 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 la del medio. Ah. No, la reina, la del medio. Que es medio así quilombera y había todo un tema porque no querían que estuvieran juntas en la escuela. Estos están en un internado en Suecia. No sé qué mierda. Y no querían que estuvieran juntas en la habitación porque había chances de quilombo. O dos princesas, ¿sabés qué? Pero ese internado de princesas es una película, esos son boludos. Se perdieron algo ahí. Sí. Una película de Disney. Creo que sí. Obvio. Los ricos no piden permiso. Acá, esto es increíble. Un juego de princesas gemelas. La reina, la reina Leticia, se tenía puesto un pantalón, no, perdón, una blusa de escote asimétrico de la temporada pasada. Así que salía solamente 55 euros. Me deja tranquilo. Muy bien. Mirá. Bien. Humilde, ¿no? Yo en contra, mirá, ¿querés hablar de humildad? Yo tengo en la intimidad de su departamento en Palermo porque noto acá es la realeza. Acá, Julieta Espina. ¿Quién es? La modelo. La ex modelo. La modelo, Julieta Espina. Eh... Julieta Espina. Acá la tienen. No sé. Yo veo una pared. Como está la cara. Acá la tienen. Acá, en su departamento. Mirá qué lindo departamento. Y acá, ella cuenta... Mirá, acá la tenés más relajada. ¿Qué tiene? Mirá la relajación. Una bolsa de consorcio de pantalón. Muy raro el pantalón. Eh, si yo tuviera esa cara, me pondría una bolsa de consorcio. Dice... Empezaste, moría por los desfiles de Jordano. Los veía una y otra vez. Entonces, a los 15, me anotaron en una agencia, Elenquitos. ¿Elenquitos? No. Y arranqué a hacer... Y nos todavía se va a decir antes. Sí, mal. No, pero es el... Es lo más sexy niño que quiere. No, porque el elenco es la de adultos y elenquitos es la de chicos. Pero el elenquitos no suena. No, son prestigiosas. Es como... ¿Es un prestigioso? Como cantar niño. Un día, un día en un casting... Mirá, mirá, acá. Para ilustrar, ¿no? Ay, Dios. Un día en un casting... Me quité un año y me dijeron que parecía más grande. Agarré mis cosas, me compré un ramo de flores y me di cuenta que era hora de volver. ¿A dónde? No sé qué anécdotas hay. La puta, la puta, la puta, qué anécdota. Qué anécdota, ¿eh? La gente dice cada uno de ustedes. Siempre pregunta si esto fue lo mejor. Esto fue lo mejor que le pudieron sacar a NPC modelo número 8. Pará, 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 que tengo un poquito más de... Ah, bueno, acá se cambió el look. Marqué todo. Acá tiene otro look. Ella tiene un look. Y mirá, más allá de las tendencias, siempre es bueno conocerse y ver qué te queda bien y te hace sentir segura. En mi caso, vivo en jeans, musculosa y zapatillas. Y que no falten los básicos. Tengo todo blanco o negro. A veces me animo a comprarme algo de color o con stamp, pero después me cuesta usarlo. Soy monocromática. Ah, bueno, nuevo disco de Lady Gaga. Nuevo disco de Lady Gaga. Es la versión brasilera de Cromatic. Y acá habías marcado algo y lo tachaste. Eso me llama la atención. ¿Por qué no era tan interesante el final, creo? O hablar de algo medio dramático y dije, no me voy a reír de eso. Bien. Acá tenemos... Gracias. ¿Cómo está, Philip Simón? Los Príncipes de Mónaco. Bien. Alberto y Charlene, que entiendo que uno de los dos es el hijo de Carolina de Mónaco. Que un saludo a mi mamá, que yo me ponía medio caprichosa, me decía, ahí viene Carolina de Mónaco. Está bien, muy de mamá. Muy de mamá. A ver, Carolina de Mónaco. Bueno, fueron a un evento de ricos, no sé qué mierda hicieron. Sí. Y debió estar vestidos de blanco. Y la verdad es que no me gusta que el que escribió esta nota... Ahora no lo vi bien, me mostrás bien a cámara. Parecen como invasores de aliens. Y la pasás muy rápido. Alberto es el hermano, ¿no? De Carolina, ¿no? Es el hermano de Carolina, es cierto. Bueno, este señor, el que escribió la nota, le pone que el blanco no le quedó bien porque se le veía la pancita. Es verdad. La verdad, qué tupel nuestro, ¿no? Hablar de un tipo que es el Príncipe de Mónaco, diciendo, se le ve la panza. Bueno, y tienen mellizos. Ellos dos son sus hijitos. Son retiérnos, la verdad. Igual es en él una pinta de conchudo. Es la cantidad de pibas que va a gostear. Sí, sí, sí. Con suerte, gostear. Sí, sí, sí. Totalmente. Gostear para... Es buen pibis si la goste... Si lo crían bien... Si lo crían bien... Si lo crían bien, solo va a gostear. En el evento estaban los famosos de Mónaco, que son tipo cinco personas, porque no sé cuánta gente hay en Mónaco. Estaba Charles Leclerc. Sí. Qué fuerte, Charles Leclerc. Co-hot. ¿Te acuerdan que había rumores de que se volteaba a Tini? Sí, porque la seguía. Y ella creo que lo seguía a él. La verdad, lo lindo que es ese tipo. Lo lindo que es ese tipo. Los TikToks de él bajando el auto. Podría hacer un editorial sobre lo lindo que es ese tipo. Aparte, maneja auto de Fórmula U. Sí, eso es muy hot, boludo. Claro. Qué fuerte. Bueno, la esquiadora Alexandra Coletti. No conozco. No. No trabajo. La tenista de mesa Xiaoxin Zhang. Esa es Anasobemona. Esa es bien monaquesa. Y el corredor de Bobsleigh, que no sé lo que es. Bobsleigh, Jamaica Bajocero. Son los mismos cuatro deportes, Che. Qué bueno. Caballo. Bobsleigh. Bobsleigh. Y nada más. Fúrling. Se llama Rudy Rinaldi. Y acá está Carolina de Mónaco. Qué fina que es, boludo. Qué fina es. Mirá ese pelo. Yo quiero ser así ahora. Sí. Tipo, ¿por qué no me veo así a mi edad? Una regia. Bueno, ¿no? Si sos hija de Grace Kelly, te tenés que ver así, si no es un garrón. Claro. Bueno, hablando de Grace Kelly. Taylor. Nada que ver. Por fin. Por fin llega Taylor a la mesa. Recordemos que... Con los príncipes de Inglaterra. Esta semana vimos muchas imágenes de gente en el show de Taylor en Londres. Claro. Llega mucho famoso, incluyendo el príncipe William, que fue con sus dos hijos mayores. Al chiquito Luis no lo llevaron. Es arrapado. Es el que más le gusta a Taylor Swift. Es arrapado porque sos Taylor Swift, sos tipo la número uno, podés decirle que no a todo el mundo, pero no podés decirle que no al rey Inglaterra. Y es como cuando Tini fue a lo de Macri, a hacerlo yo o Antonio. Es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y tú y sí. Alón. Combo dos. Es una u otra. Para mí igual tenés que hacer... Mirá, pasame la... Tenés que hacer la del árbitro que va corriendo. Sí. Y vuelve. Te las dejo a vos, te las dejo a vos. Acá tenemos un homenaje, ¿no? El adiós a Pérez con Punk. Uy, ¿se acuerdan que comentamos la noticia? Se fue hace poco. Sí. Acá tenemos... Va a fundar una empresa al cielo. Al cielo. Tenemos... Se fue a levantar capital al cielo. San Pedro ya tiene... San Pedro. Ya tiene un departamento. Van a construir una torre ahí en... Tenemos el nombre completo de su mujer. A ver. Es que era algo que no se sabía o... A venia de Munchies. ¿Cómo son sus nombres completos? Guillermo Javier Aquino. Galia Noemi Moldowski. Noemi. Se murió... Es por una tía que se murió en la AMIA. No se pueden hacer chistes. Aguante. Es buena. Grande la tía. Recabe. Juan Francisco Ruboco. Bien. Yo soy Juana Groisman. Todos los nombres de tierra. También soy Juan Francisco. Vamos, Juan. Vamos, carajo. Todos los nombres de pobres. Sí. La verdad que sí. Todos los nombres de pobres, digamos. María Carmen Munchi. Es el apodo. Es el apodo de Munchi. San Blad. San Blad. San Blad. De Carvarela. Obvio que sos. San Blad. ¿Entendés lo que estoy diciendo? De Game of Thrones. Sangre del sol. Sí, sí. Sangre solar. Blandida por el sol. De Carvarela. Esos nombres, boludo. Y se veía así. ¿De Carvarela no es el abogado? Es un estudio de abogados. Todos son el abogado. Es todo de Alcurnia. ¿Qué abogado? El que no ha colgado, diría otra persona, ¿no? Bueno. ¿Quién diría eso? No sé. Sí, sí, por favor, sacáles. ¿Qué abogado? Es una desatada. ¿Qué abogado? El que tengo colgado nunca. Nunca. No, no. El que tengo acá colgado es bueno. Sí, no, está bien. Es como una pelea. Vos llamé al abogado. ¿Qué abogado? El que tengo acá colgado, boludo. Acá tenemos el que otra que está colgado es Messi, ¿no? Sí. Ahí con... Messi. Y vaya así cuelga. Sí, bueno. Beckham le regaló un vino de seis litros. Y como mínimo. Por comerte a tus hijos. Para que se quede dormido. Para cuando te enteres. Se quede dormido. Baja el vino de seis litros. Se va a dormir. Se va a dormir. Merecido. 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 En plena Copa América. ¿Qué? Mirá. El Iander, te traje un vino de seis litros. Y fijate, este pañuelo tiene olor a cloroformo. Sí. ¿Quién es? Estaba viendo si era Bernie. ¿Quién es eso? Gracias porque tiene dimensiones distintas corporales. Eso es verdad lo que quería decir. Eso te causa gracias como un hombre pequeño. Es un little people. Es un lo gracioso. Es manager models, ¿ok? Me respeto. Dejenlo, déjenlo en paso. Poder asa. La reina máxima fue a la guerra, ¿ok? No. Está muy pato ahí, ¿eh? Muy pato. Y cae muy bien la reina máxima. No, chicos. Básicamente estuvo haciendo... Homenaje al padre. Sí, claro. Iba a secuestrar unos babies. No, boludo. Nadie le dijo. No, básicamente es como una cosa... No está en guerra con nadie, Holanda. Así que ahora que es todo medio un acting medio raro. ¿Qué hicieron? Era como de show, un painful. Sí. Ella usó pistola, casco. Pero acá estas notas son buenísimas. Porque en el medio de todo te tiran la dieta de la mina. Claro. Y yo acá tengo un... Bueno, yo tengo acceso a los datos de la gente que más o menos ve el programa. Sé la demográfica del programa. Pero igual no corremos ningún riesgo porque no somos un programa muy visto entre adolescentes, mujeres. La verdad. Bien. Si este fuera un programa de otra demográfica, yo ya no lo diría. Muy bien. Porque la dieta... Cada vez que tienen la dieta de estas personas, lo que es, es combustible de anorexicas. Claro. Es eso. O sea... Anorexic fuel. Se lo digo a cualquier famosa. O sea, si vos te querés cagar de hambre, cagate de hambre, pero no lo digas porque hay un montón de nenas. Y otros están así... Angotando. Entonces... Pero como acá no hay nenas, lo voy a decir. ¿Cuál es la dieta de esta mujer? Es un dieta que evita hidratos de carbono, grasas y azúcares agregados... No come nada. ...para no recuperar los kilos bajados hace ocho años. Cuando adoptó el método New Physic, que enseña a comer mejor mediante la ingesta de cinco raciones pequeñas al día. Tengo otro nombre para eso, pero bueno, New Physic la vamos a decir. Además de practicar actividad física diariamente, como caminar, patinar, golf, montar a caballo, bicicleta y hasta boxeo. Es la vida de una reina esa, ¿eh? Tener todas esas actividades es muy de reina. Si yo fuera reina, no haría ninguna de estas vergas. Reina. La verdad, una cosa increíble, pero bueno, ahí tengo, hay otras que también dicen cuánto comen, la verdad, bueno. Tenemos, liéndoles ferro. Esplayate. No podría, realmente. Dame, dame contigo. Simplemente lo conozco por estas revistas. Ah, ok, pero eso es... ¿Es un habitué de las revistas? Es cantante, es cantante o era cantante, no sé, Luli. Tengo que Luli sabe que eres. Lio Ferro, cantante, medio como, no sé si... Influencer. Sí, ese estilo. Sí, 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 lo conozco, el que tiene el pirincho para arriba. El pirincho, exacto. Sí. Esto es increíble, le propuso casamiento a la mujer en un hotel, creo que es en el Sheraton. Lo que hizo fue decirle que le habían regalado de canje por el día del padre una estadía en el hotel. Fueron todos juntos y ahí le puso casamiento. Creo que lo del canje era cierto igual, pero no lo del día del padre. Pero lo curioso es que la redacción de la propuesta de casamiento fue grabada para el videoclip de la canción Casamiento. Yo lo que me pregunto es, cuando ella se enteró que él estaba grabando un tema llamado Casamiento, ¿no sospechó? Raro. La verdad es raro. Preventivo. O por ejemplo, cuando sacaron esta foto, ¿no sospechó? No entiendo bien cómo pasó. Cuando el cartel decía... La nena igual ahí robando cámara, pero heavy, heavy. O sea, cuando... A veces dice la nena, mira este pelotudo. Cuando llegó a un lugar y dijo, will you marry me en un cartel, no dijo, me suena. Y es bueno que también... Lo hicieron después, Juan y la foto. Me van preparando el video 19 porque tengo una propuesta... Esta fue una propuesta de verdad, mundana, de gente de transporte público. Para contrastar con... El mega yate de Zuckerberg. A ver. No, es buenísimo, bro. A verlo. Sale... No, pero mostrame... Que les quiero leer. Es increíble. Lo queremos verlo. Pero primero mostralo. Es el mismísimo Titanic. Sale 330 millones de dólares. Le salió. Cuidado con las orcas. Pero... Además de... Cuidado con las orcas. Qué mala leche tenemos. No, no. Es postra. Las orcas están atacando. Cuidado porque va a matar orcas. No, no. Las orcas están atacando a los yates. A los yates y a los cruceros gigantes. Las orcas están atacando. Y está pasando desde el año pasado. Son orcas adolescentes. El agotipo lusto. El agotipo lusto. Miren, a mí es algo que no me cierra. Miren el tamaño de esto. Solamente 24 personas entra. Está mal organizado. ¿Cómo 24? Está mal. ¿Cómo 24? Hay 24 habitaciones. Yo acá te meto 50. Mínimo. El doble te los meto. Tiene muchos amigos Mark Zuckerberg. ¿No viste la red social? Todo para compensar. Tenían lugar si le revolveron a Duke. Claro. Buena escena. Bueno, está ahí con... Mirá qué fachero que está ahí. Zuckerberg está fachero. Mirálo, mirálo. Está... Me está acomodando la cara. No, pero a mí la cara es otro. No, ese no es Zuckerberg. Sí, sí, sí. ¡Ah, pará! Sí, sí, se va a hacer clon. No es, boludo. Pará. ¿Qué lo va a hacer? Está mal cambiado. Pero mirá cuando... Esperá, las fotos que sé. Esta es una mujer china. Sí, la china. Claro. Cuando él estaba ensayando, practicando para pelear con el otro, con Elon, no estaba con esa cara. Está distinto. Algo se hizo en la carita. Fíjate, googlealo. ¿Quién te hizo en la carita, Zuckerberg? La carita, la carita. Mirá, acá dice qué es lo que tiene el yate, que sale 330 millones. Claro. Tiene Facebook. Sí. Es blanco y azul. Tiene tres cubiertas. Como Facebook. Como Facebook. Se dice meta. En meta. Como meta. Con casco de acero, estructuras de aluminio, cubiertas de madera y hasta helipuerto. No tiene nombre el yate, no le puso nombre. Se llama Insaurral del yate. Se llama Launchpad. 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 Ah, es un pelotudo. Sí, la verdad que es un pelotudo. Qué mala. Ponele Mabel. Y tiene una sala de observación. Sina. Sin amigos se llama. Tiene sala de... Qué lindo. Qué lindo revista de azúcar, Barbar. Acá en Argentina, porque no tiene amigos. No tiene amigos. No tenés amigos, boludo. Boludo de mierda. Tenés toda la plata del mundo, no tenés amigos. Juntate con Justin Timberlake. A todo esto, Justin Timberlake no tiene un día fresco. Eh, viene Justin. ¿Por qué no hablamos nunca de Justin? Lo teníamos con Juli y nunca nunca entró. Entró la que le toca a cualquier artista norteamericano. No, pero se canceló el tour. Igual esto va a afectar el tour. ¿Qué tour? ¿Qué tour? El de World Tour. ¿Por qué me fijé? Es el World el tour. Y después salió... Es el World Tour que es Connecticut, Utah, Washington. Salió a tocar con... Y el Wacky. Con los ojos... Estallados. No, no, no. No, no, no. Yo soy... Yo lo sigo a Justin. ¿Hubo? ¿Hubo Piyuki? Mirá, a ver. Así salió a tocar. Sí, salió medio rojo Timberlake. Hoy no tengo ojos, no puede ser. No tiene ojos hoy rojo. Bueno, chicos. Esca está. Y nos quedó esta. Bueno, siempre queda una que nunca terminamos. Te quedás en pelota dividida a... Ay, mirá la hora que es. Mirá la hora que es, dice. No estás mirando la hora mientras... Se desconoció. No, no puedo ser toda hora. Mirá qué hora es. Estaba en la pelu pasando revista y no se dio cuenta. Damas y caballeros. ¿Listo? Damas y caballeros, nos ha quedado material afuera Jane Grossman dejándolo todo. Espectacular. Gracias. Y también Pedro les dice gracias. Espectacular. Y Pedro... Ah, te mandó un mensaje. Paso, Pedro. Damas y caballeros, nosotros los han visto en el especial de Catch de Hay Algo Ahí con Tomás Rebord. Hemos grabado con ellos el trailer de la nueva temporada de Esto es Cine, que se estrenará muy pronto. Catch Argentino presenta Origen Extremo 2, domingo 30 de junio, en el Club Canva, San Blas 4577, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, entradas en arroba Catch Argentino. Son profesionales de verdad esto. A ver, tenemos un... Bro Wrestling. Son unos genios, son unos genios, pero fuerte. Este es un evento al que me gustaría ir, ¿ves? Cerca de casa San Blas. No, 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 las cosas que hacen son espectaculares, espectaculares. Saben golpear, saben caer, saben... O sea, si la lucha libre no fuese real, ¿podría ser esto? Es la definición. Tengo un amigo que dice, la lucha libre es lo único real y todo lo demás es falso. Es exactamente eso, Catch Argentino. Arroba Catch Argentino, síganlos. Y tenemos unos audios. Hola. Paciencia con este audio. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Si aún navega en mis labios el sabor de tu boca. No tenemos uno bueno. Mucha pasión. No, pará, pará. Estás muy exigente. Y tenemos que elegir un ganador. Estás muy exigente. Con esta vibra no vamos a poder elegir a nadie. Bueno, elegimos al menos peor. Adorni y después de Adorni no hay nada. No, el que mandó el TikTok. A mí me gustó el del TikTok. A mí también, le mandó el TikTok cantando Carabóquense. Tenemos uno más, a ver. A ver, canten guachos forros. Quiero saber qué me pasa. Te pregunto qué me pasa y no sabes si contestarme. Porque el lado de seguro te marié. Estuvo bien, este estuvo bien. Ahí tenés un buen servil. Ahí va, a ver. Un poco para vos, uno más y elegimos, ¿eh? Fuego en el fuego. Con tus ojos dentro de mí. Es muy bueno. Cuando te veo. Está muy bien esta, ¿eh? Está muy bien, Carlos. Se que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón. Yo te siento así. Este tipo está en una oficina, además. ¿Se dan cuenta? O sea, este tipo. La verdad que para mí hay muchos buenos. Yo no estoy de acuerdo. Para mí hay muchos valientes acá, ¿eh? Hola, Guille. Soy Adorni más. Y voy a cantar una canción. Me muero. Cuenta la historia de un mago que voy a dar un bosque encantado llorar. Porque además tiene el tono justo para cantar Rata Blanca, el Miquel y Adorni. Che, son todos buenos. No sé qué hacer. No, ¿podemos llenarle el boliche, Elisa? Caer en el short bus de los neurodivergentes. Caemos todos, bajamos. Estamos en el trencito. ¿A quién se lo damos? No, al Miquel. Al Miquel. Ese está, Miquel. Miquel. Ok. Es Miquel. Es Miquel. Es Miquel. Es Miquel, además y caballeros. Felicitaciones. ¿Qué es esto? Autofontest, Pablo Mir. Es una entrañita, es una entraña Es el mejor corte de carne No, pero vos tenés que ir a recibir el diploma No, pero un pedacito puedo comer Hola, hola, hola Cuarto me vienen a buscar Pablo, ¿te escuchamos? Ah, estás hablando como el chef ese Como el chef fantasma Boludo es el chef ¿Cómo están? ¿Cómo están? Estoy acá en el mejor lugar de Blender Mejor lugar de Blender con el amigo Miren quién está Está Fabri, qué grande Fabri Está Fabri, vamos a pintar Hoy tenemos entraña, ¿qué tenemos Fabri? Una entraña espectacular Hoy tenemos entraña, tenemos tortilla de papa también Que ahora la vamos a hacer acá en vivo Tenemos papa frita con huevo, hoy nos estamos cuidando Hoy es tranquilo Algo tranquilo Algo tranquilito para terminar la semana Bien, bien arriba Tenemos el chimichurri ¿Le ponemos chimichurri a todo o no? No, a todo no, porque yo no puedo tener aliento a chimichurri No tenso olor a chipa Eso está bien No, no, no pintamos todo Dejamos algunas para Galia Y igual, miren, ahí está la tortilla en vivo Uy, 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 uy Uy, 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 uy Miren Yo quiero ver el momento en que la da de vuelta Y no sé si llegamos a la... No sé si vamos a llegar a la de vuelta Llegamos, dice Dice que llegamos Dice que llegamos Mientras estamos acá, la entraña se está haciendo Tortilla en vivo Mi estómago me está hablando, ¿eh? Y está diciendo Sí, sí, sí Sí, tal cual Me dio hambre solo de verlo Miren cómo estamos cocinando La pintadita de chimichurri Uy, mirá lo que es Cómo pinta el chimichurri Mirá lo que es, ¿eh? El Rafael del chimichurri Ahí está, ¿eh? Doble mano, doble capa Se va haciendo la tortilla ¿Algún secreto de la tortilla, Fabri? Secreto de la tortilla Papa caliente Siempre mezclamos con papa caliente el huevo Rompemos un poco la papa Mientras que vamos mezclando con el huevo Para que la papa se mezcle bien Y eso después le va a dar sabor a la tortilla Salamos el huevo Sí, salamos el huevo Después le incorporamos a la papa Una vez que incorporamos Rápido, a sartén bien caliente Vuelta, vuelta Y salió La dejamos reposar Un minutito antes de cortarla Como para que termine de cuajar el huevo por dentro Y está lista Bien Quedate con alguien que mire la tortilla de papa Como Jane y Rocco Han quedado perdidos Han quedado obnubilados Mirá, ahí viene la vuelta No, no, está pasando No, es magia Acá va a ser magia el chabón Y es muy importante para la gente Porque ves la confianza con la que la da vuelta No es que está inseguro de que quede cruda Como que uno, el inseguro de la cocina Siempre tiene miedo de la salmonela Pero esto es así Un par de minutos y afuera Espectacular Espectacular y gracias a la gente del Taba Por la carne Siempre Siempre ahí nos trajo estas entrañas Siempre hay que agradecerle Que nos alimenta más que bien Lo había menos alimentado Bueno, los esperamos Los esperamos pronto Vamos para allá Pablo Vamos directo para allá Damas y caballeros Lamentablemente Sí, Juli Tenemos un pedido Miquel Sí Estás ahí afuera Miquel Miquel Adorni Necesitamos que vuelvas a mandar un mensaje Así chequeamos el número Volve Miquel Sé que sabemos que estás ahí Volve a mandar el mensaje Ok Miquel Te estamos buscando Miquel Oh Miquel Damas y caballeros Nos hemos quedado sin programa Lamentablemente Pero volvemos el lunes A las 10 de la mañana A escuchar ofertas En el Unicornio El stream nacional Arroba Esto es Blender Daria Moldavski Que será diplomada hoy Suerte Gali Pela Galú Serví concha Galú Voy a servir toda la concha que pueda Muy bien Juanita Crushman Completamente rehabilitada JR el verdadero Juan Rocco Hay corte amarilla Juanita hoy Y por supuesto Lo mejor detrás de cámara El equipo ofertas El team Blender Ustedes se quedan Con pelota dividida Y Ojo Miren 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 El agua ha perdido las burbujas Ha llegado la buena onda Es increíble Revertimos La dimos vuelta La dimos vuelta Muchachos Son unos genios O es porque se están yendo ¿No? Y a ustedes Escuchame la cosa Estás muy sassy Estás muy salty bitch Que tengan un buen fin de semana Gracias 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 Poderos Gracias Poderos Chicos Que tengan De parte de Juanero Y de todos Que tengan El mejor fin de semana Los quiero muchísimo Y les digo Corazón De verdad No sé qué carajos De verdad No sé qué carajos Los quiero Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video